Y bueno, pues como les decía esta mañana, estamos muy felices de contar además con la participación presencial de Trinidad Langarica en este seminario interinstitucional Bitácora Metodológica. Y bueno, un poco como todos todas saben, es una experiencia muy interesante que busca recuperar el testimonio de las documentalistas, digamos, más pioneras de los años 70, 80 y recuperar sus experiencias a través de la historia de vida. Entonces, bueno, tuvimos la semana, el mes pasado con nosotras a Rosa Marta Fernández y bueno, esta mañana estamos aquí con Trinidad Langarica. Voy a proceder a leer la semblanza de Trinidad para quienes no han tenido la oportunidad de conocer la formación de Trinidad. Tuvimos la oportunidad de ver una de sus producciones documentales y bueno, Trinidad Langarica, María Trinidad Langarica Rivera, nación de PIC, Nayarit, en febrero de 1949. Y a los 15 años se trasladó a la Ciudad de México para estudiar en la preparatoria 7. Posteriormente ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras, donde probó con Psicología, Filosofía y finalmente se decantó por el cine. Ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM en 1970 para sostener sus estudios. Trabajó en el Cine Club Infantil de la Universidad y como fotógrafa. Durante su estancia en el CUEC fundó y participó en el taller de Cine Octubre. Se especializó en Cinematografía. El Instituto de Arte Teatral Cinematográfico Ion Luca Caragiale de Rumania. De regreso en México se especializó en realización cinematográfica en el CUEC. Entre sus firmes universitarios destacan Chihuahua, Un Pueblo en Lucha, Mujer, Así es la Vida, Debísima Historia de la Revolución Mexicana y La Quimera del Oro Negro. En el ámbito laboral se desempeñó como camarógrafa para la UAMAS Capotzalco. Ha impartido cursos en la UAM Xochimilco, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la ENEP Acatlán, en el Instituto de Investigaciones Agrícolas desde la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. De forma independiente ha participado como realizadora, directora, camarógrafa, editora de documentales para Imevisión, Pronasol, el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales de la Presidencia de la República, la Unidad de Televisión Educativa y Cultural de la SEP, el Colegio de la Frontera Norte, la CNDH, INEASAR y la UNICEF. En la Fundación Mexicana de Cineastas fue gerente y miembro del Consejo Directivo por Elección de la FMC, cuidó la edición del libro en tres volúmenes, hojas del cine, ha participado en diversos festivales de cine como el Foro de Cine Joven en Berlín, el Festival del Nuevo Cine de Pésaro, el Segundo Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, el Festival Oberhausen y el Festival Internacional de Documental en Montreal. Entonces, pues, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras, Trinidad. Bueno, un poco la dinámica, recuperando la experiencia pasada, es darte la palabra por unos 40, 45 minutos, que nos cuentes tu historia, tu experiencia, desde donde tú quieras comenzar, y también tu experiencia, sobre todo, nos interesa con el documental, también con la politización del cine, en los momentos en que te tocó estar en el CUEG, y bueno, toda esta experiencia formativa, y también hasta el presente. Lo que tú quieras compartirnos, no hay límite, expláyate, eso es lo que va a quedar registrado, y que después podremos compartir. Después haremos una pausa de unos 15 minutos, 10 minutos, para tomar agua, descansar un poquito, y después regresamos y abrimos la ronda de preguntas y de respuestas con las personas que nos acompañan vía electrónica. Pues a Lilia, a Lourdes Roca, y bueno, pues agradezco muchísimo, y me da mucho gusto estar acá. Y bueno, pues a ver si tengo rollo para 40 minutos. Pero en fin, lo primero que me gustaría decir es que, si bien yo inicié en el cine sola, el primer año y el segundo estuve sola, bueno, estuve con otros compañeros, pero como había una deserción mayúscula, me tuve que integrar a otros grupos cada vez. O sea, quedamos la primera vez, creo que dos personas al final. Y bueno, hasta que llegamos al tercer grupo que me integraba, y ahí formamos el taller del cine de octubre. En realidad, casi todas las películas en las que participé, pues fueron colectivas. No fueron mi realización, sino algo que a mí me pareció muy bueno y muy interesante. Antes se sentíamos, todo el mundo que llegaba al CUET se sentía artista. Yo nunca me sentí realmente artista, pero sí como una artista colectiva. Y yo, gracias a eso, bueno, yo estoy muy orgullosa de las películas que hicimos en el taller del cine de octubre, en el CUET. Pero, pues, este asunto de tener una personalidad así, digamos, colectiva, como que no gustó mucho. Y tuvimos algunas dificultades que continúan hasta ahorita. Por ejemplo, no hay copias visibles de las películas, decorosas, pues. Y eso, pues, yo creo que es la ideología dominante que domina realmente. Que toda visión crítica de las cosas, pues, como que no es muy alentada. Nosotros, una de las primeras cosas que hicimos en el taller cine de octubre, bueno, primero fue formarnos un poco para poder interpretar la realidad. Y también en eso, pues, tuvimos algunas dificultades porque elegimos una serie de maestros que no eran de la nómina. Y, sin embargo, bueno, también fue un éxito. Digamos, de alguna manera aprendimos, pues, a estar con la gente. Digo, aprendimos de los que luchan. Y nuestro cine, bueno, como en el primer número de la revista Octubre, pues, nosotros lo quisimos dedicar a hacer apoyo de los trabajadores, a las luchas de los trabajadores. Y, bueno, no, son obras de arte, pero no creo que le preocupara mucho a la gente que veía las películas. Hicimos lo mejor que pudimos. Y, bueno, pues, todavía hay gente que recuerda las proyecciones de las películas. Y una vez me subí a un camión público y me dice una señora cuando subo, yo a usted la conozco. Dios mío, dije, ¿de dónde me conoce? ¿Qué hace? Bueno, y me dice, usted fue hace como 10 años, algo así. Y fue cuando estrenamos la película Explotados y Explotadores, en la cual propiamente no participé mucho, nada más en las discusiones y todo. Pero en el taller de cine Octubre, bueno, el método era que se proponía un tema. Todos estudiábamos el tema, todos aportábamos, se discutía el guión. Se discutía primero la investigación, luego el guión, y la realizaba un equipo. O sea, cine director y todo, comentó con el cine. Un director, un fotógrafo, asistentes, etcétera, y otros que apoyaban nada más. Y bueno, fue un camino un tanto tortuoso, les digo, porque en el CUE cuando yo entré, fue unos dos años, o tres antes de todo el grueso del Grupo Octubre, pues la escuela era un poco relajada. Yo decía que era un club de amigos. Y se hacían de pronto largometrajes por gente que no tenía mucha experiencia. Y todos los demás no teníamos material mínimamente para firmar. Tenía que cada quien conseguir su material. Eso fue cambiando, pues bueno, yo creo que muchas cosas aportamos a la escuela con todo y que parece que no se reconoce y no se ve. Pero de no tener absolutamente nada, después tuvimos un material asignado adecuado al nivel en que estábamos. Se compraron cámaras esas, así no nos tocó verlas a nosotros. A nosotros nos pecaron unas cosas muy chistosas. Cuando fuimos a filmar una de las películas primeras a la sierra de Chihuahua, es un día con una familia tarahumara, firmamos que estuvimos ahí casi un mes, pero fue un día. Y por cierto, fue muy hermosa. Fue una de las primeras películas. Y fueron muy gratificantes desde el momento mismo en que llegamos al lugar. Y bueno, pues qué más les digo, que después, bueno, en esa película fuimos nada más armando la suya. Y fue una experiencia fantástica. Para ello, antes de ir, fuimos a ver, fuimos a Lini, donde estaba Juan Rulfo de funcionario, no sé de qué, y él fue muy maravilloso, nos sugirió algunas lecturas que nos, digo, nos sensibilizaron a qué estábamos haciendo, ¿no? Porque de pronto uno se emociona y dice, ay, este tema, pero pues no sabe nada, ¿no? Pero fue muy buena esa conversación con Juan Rulfo, porque además hasta nos prestó los libros. Porque no era fácil de conseguir. Hay uno de Lunghul, salvo, para, sobre los tarahumaras. Y fue, pues yo digo que un material profundo, ¿no? Y interesante. Y bueno, toda la experiencia fue increíble. Llegamos y nos dijeron que ahí había una iglesia, que había una escuela, que llegamos en una avioneta, en un cerro altísimo, con todo el equipo que antes usábamos, que era un tripié monstruoso, una cámara igualmente, que ahí fue donde encontramos que, pues, de pronto no se podía, eran de cuerda, digo de, así, de cuerda antiguos. Era una volex, creo. Bueno, y este, y pues hubo que, como la herramienta que llevaba, tuvimos que improvisar una, pues una manera de darle, de sacar la película de la cámara, ¿no? Y fue bueno, porque cada vez nos enfrentamos a cosas diferentes y las tuvimos que resolver, ¿no? Bueno. Y luego llegamos y no había nadie, nadie, nadie. Había una iglesia monstruosa, así gigantesca, vacía, sin puertas. Había un cuartito al lado de, ay, me sueno y dispersa, por favor, alguien me ponga el menor de... No, 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 perdón. Y este, y bueno, pues llegamos allí, estuvimos como un día, hicimos nuestras cositas en lo que era la sacristía o algo así, pero, pues no, no íbamos a nadie de nadie. Y este, y al segundo día, pues salimos, vimos una casita lejos, a muchos kilómetros. Bueno, no muchos. Y pues llegamos y tocamos y fue la primera impresión, fue maravillosa, porque llegamos y pues ahí nos, este, ahí no hay puertas para tocar la lima, sino, ¡eh, eh, aquí estamos! La gente no hablaba español, ni nosotros, ni idea de, del rarámuri. Y entonces nos reciben con unas mazorcas, con pinole, con, o sea, aún sin comunicarnos, ¿no? y este, y fue muy bonito porque nos dijeron Corima y nos, y la gente de Chihuahua, y yo, escuché, este, pensábamos que Corima quiere decir limosna, porque llegan los paraumaras a la ciudad y dicen, y llegan y tocan a las casas y dicen Corima y la gente cree que, bueno, pero limosna, pues no, es un obsequio que se le hace a la gente que llega, la conozcas o no, eso fue una de las cosas que, bueno, a mí me hizo cambiar muchas, o sea, porque en las ciudades pues se ve a los indígenas como pobrecitos, ¿no? Pero no, ellos nos dieron su riqueza y luego, después descubrimos que había otra casa como unos cinco kilómetros y otra por allá y allá anduvimos, tuvimos la suerte, bueno, no sé por qué estoy contando esa película, pero fue de la primera que hicimos en conjunto que, bueno, con alguien diferente que la primera yo grababa mis películas y me ayudaba un amigo que era compañero de la escuela, fue muy, muy agradable también ese, la primera parte, pero bueno, llegamos, entonces llegamos por allá a las casas, así, y en todos lados nos daban Corima, nosotros nos dijeron que lleváramos sal y azúcar y ahí no se conseguían y pues repartimos, llevamos unos costalitos y frijol y cosas así, entonces, bueno, pues Armando Lazo bajó como siete kilos en un mes y yo subí, porque llevé también material para hacer tortillas de harina y una, de niña, un poco estuve en Sonora y no sé, entonces aprendí a hacer tortillas de harina y pues yo comía muchas y aunque era de Chihuahua no comía tanto, ¿no? pero en fin, total que anduvimos así y una mañana nos llegó una familia, no sabíamos ni qué íbamos a hacer, la mera verdad, al principio pues queríamos tener por lo menos contacto, pensamos que podíamos platicar con la gente cuáles son sus problemas, sus intereses, pues no, hablábamos diferentes lenguas, entonces, este, llegó una familia con un niño que era todo una llaga, todo, todo, todo el cuerpo así, hasta la carita, pero antes de irnos, un cuñado de Armando Lazo era médico y entonces nos llevó, digo, me llevó mal medicamentos, me dijo cómo se usaban los antibióticos, cómo había que tener todas las, cuidados para no causar daños y pues yo abrí un montón de cápsulas, le hice prueba primero al niño y todo y no van a creer pero a los dos días el niño estaba curado, digo, yo no era mágica ni nada de eso pero y entonces nos adoptaron, nos adoptó la familia y fue que ahí firmamos, la familia de Atalbamara, estuvimos con ellos, fue una experiencia fantástica, que digo, todos los referentes que uno tiene de cómo se vive y cómo se debe vivir y todo eso, pues no tenía que ver, por eso le decía, ellos tenían una casita así y ahí donde dormían y tenían un cuarto grande y ahí tenían cosas y yo les dije, oigan, ¿y por qué esa casa tan chiquita? Si hay todo este universo, bueno, me dijeron, no, pues, pues lo disfrutamos, bueno, ah, porque el papá en esa familia era un señor que se llamaba Cruz, él había sido albañil en la ciudad y hablaba un poco español y nos decía, bueno, pues ahí está todo, aquí es donde vivimos, ahí dormimos, en el cuartito que era así, muy típico, y bueno, pues aprendimos muchísimas cosas, firmamos, todo fue muy bien y cuando regresábamos a la ciudad de Chihuahua, estaba un movimiento, naciendo un movimiento popular, habían hecho unos muchachos unos asaltos a unos bancos, supongo que para financiar sus luchas, y hubo una represión monstruosa y entonces toda la ciudad se levantó de una cosa que, ah, bueno, para esto permitanme decir otra, la última aventura ahí mismo en Teguerichi que se llamaba donde llegamos, pues iba a ir la avioneta un mes después por nosotros, pero la avioneta se estacionaba pues, o sea, llegaba a un cerro que era así monstruosamente parada y con una explanada, entonces nosotros cargando nuestro estiliche pues no llegamos, estaban muy, muy pesados porque era de subida, no era lo mismo que cuando llegamos, que bajamos rapidito, entonces, pues nos dejó la avioneta y ahí estuvimos varios días, me tuve que, nos tuvimos que comer las mazotas que nos habían regalado de colores tan maravillosas que es que yo me moría de hambre, Armando aguantaba más, entonces, pues, también hice gala de mis conocimientos de las, de los hongos y de cuanta cosa como se hacía para probar que no fueran venenosos y yo me comía todo Armando, y por fin, este, nos vieron, los tarahumaras tienen una vista como de kilómetros y kilómetros de veras, nos vieron desde por allá de su casa, estábamos ahí estacionados en la explanada y vinieron, vino el señor este cruz con su hijito uno de siete años y, y nos llevaron a un lugar que se llama Panalachic donde había cerraderos y había gente como nosotros, ¿no? este, mestizan y este, y nos llevaron y fue una cosa que fue terriblemente dolorosa fue que ellos nos llevaron, nos llevaron pinole para que comiéramos durante todo el camino y eso te da una energía increíble de veras, así, era lo único que tomábamos este pinole con agüita de los ríos limpísimos que había entonces y este, hay, había además muchísimos coralillos así, y esos son mortales entonces el señor cruz no me hacía ¡zum! y los desaparecía pero cuando yo no alcanzaba a ver hasta me me saltaban las piedras con todo mi cámara hasta, no sé cómo me salía esa energía y este y pues no un pico ninguno a nadie entonces nos llevó con su niñito que se adelantaba se atrasaba y esa energía y este y bueno llegamos a Panalache y cuando llegamos no nos hicieron muy bien los las gentes ah pero a Cruz le dieron de comer afuera a Cruz y a su niño fue así como le debemos la vida y bueno así es en el cine bueno así fuimos descubriendo que el cine así es o sea tiene cosas muy maravillosas y tiene cosas muy dolorosas todavía me duele cuando que no lo dejaron entrar y a nosotros nos llevaron en una camioneta allá a un pueblo donde ya pudimos este tomar un transporte las gentes de la cerradera igual muy pues colaboradoras muy amables y todo pero no con nuestros hijos bueno y nos fuimos y ya llegamos a Chihuahua y empezamos la película de Chihuahua un pueblo en lucha empezamos los dos ahí también había unas cosas de la cultura mexicana que iba a llevar Armando a su casa de su familia y su mamá dijo que no como con una mujer desconocida y entonces la familia Rascón que era la familia de donde salió uno de los asaltantes del banco ya estaba preso nos dieron nos acogieron ahí conocimos a León Chávez que hizo las canciones de todas las películas de Calle del Cine Octubre además también este pues la represión estaba difícil estaba fuerte yo estaba filmando ahí en una pues un gran acto que fue este ay Dios mío pues sí fue un juicio popular al Estado y llegó un como se yo tenía un arnés y puse ahí la camarita y ahí filmaba y llega un señor de esos matones como se llaman guaruras y que me da un golpe que me voltea la cámara y no sé cuánto y entonces este León Chávez que también estaba hospedado con los Rascón fue y le puso unos cates al señor ese y a mí bueno pues yo seguí filmando yo rápido me fui a lo que seguía pero fue pues también pues una muestra de solidaridad de apoyo pues muy muy grande nunca tuve un asistente mejor ah porque luego me ayudó ya él había estudiado en el CUEC nada más que en el 68 estuvo en el grito filmaron y todo pero luego se fue los artistas así esos son más grandes más artistas pues viajan y todo entonces dejó la escuela y bueno pues eso fue nuestra entrada aunque antes de eso antes de que fuéramos a Chihuahua les digo yo estudié un año con un grupo de gente que eran casi puros teatreros gente así artista porque además en el CUEC yo no estoy planeando pero la cuestión era que se fuera todo aquel que no fuera ser cineasta o algo así entonces el primer año se perdían casi todos y te quedamos dos de todo el grupo y se exigía que tuvieras una una carrera antes pues yo atroche mucho dije que no iba a esperar más porque ya había esperado cuando estaba en psicología y que no me gustó y luego ya perdí dos años yo lo siento pero yo me quedo ahora y bueno creo que fue el origen de que no cayera también pero dije no me puedo ir no puedo porque no tenía otra carrera entonces me quedé me quedé a fuerza y los compañeros algunos Sergio Moreno por ejemplo que trabajaba en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas me enseñó a usar la cámara a reflex me enseñó un montón de cosas y me regaló me regalaba material para mis ejercicios así que al final del año yo cumplí con todos los requisitos igual me quedé así por mis pantalones cosa muy mal vista en aquel entonces y y bueno al año siguiente igual pasó llegó otro grupo con gente preparada y todo pero se iban porque además pues no había programas de estudio no había era otra cosa era un club de amigos muy solidarios entre ellos y todo pero pues no se favorecía que realmente se formara la gente y entonces bueno pues al segundo año hice una película neorealista dijeron ellos con un refrito neorealista se llamaba despertar una peliculita de diez minutos y también la hice casi sola bueno con pocos amigos y yo le pedí su casa a mi tía que vivía en la unidad de Aragón y a su vecina les pedí que fueran actrices este una o sea la vecina cercana que por cierto todavía le dice a mi tía y por qué esa película yo no la vi nunca otra de las cosas que había en el cueque es que se hacían esas películas no se guardaban no se hacía copia final se hacía la película se veía que calificaban y a Dios y no se le ponía sonido ni nada yo esa la planeé para que no tuviera sonido para que sea para las condiciones y no creo que haya quedado tan mal pero a la hora del examen el maestro Ayala Blanco dijo que esa película necesitaba un corte pero un corte longitudinal se da el lujo de decir eso yo en este momento no se lo hubiera permitido de ninguna manera entonces yo me quedé asorada pero no pudieron correrme yo hice mi trabajo pero en general pues la gente era descalificada y se iban además ya más gente mayor entonces uno perdía el tiempo pero yo dije ni más yo quiero seguir haciendo y en el tercer año fue que llegó el otro grupo también de 10 gente creo 10 y pues nos tuvimos que unir en el primer año estuve con Sergio Moreno quedó pero luego no sé cómo se integró a otro grupo y yo me integré con los que quedaron del grupo de Armando Lazo había cuando yo entré había cuatro mujeres se entraron junto además de mí cuatro mujeres pero eran compañeras de de algunos de los estudiantes maestros de ahí y al final del año se fueron también aunque no fueran maltratadas se fueron yo creo que se aburrieron y entonces bueno pues digo me integré al por segunda vez al grupo de Armando había cuatro agentes había una mujer me acuerdo cómo se llamaba Cristina Cristina y y se fueron o sea también entonces quedamos Armando y yo al final y y bueno cuando llegó los que después fueron talleres en octubre pues también los querían correr a todos que porque habían hecho mal sus cien de minutos porque no sé cuántos su examen final y dijimos que no nos íbamos a ir nadie entonces pues ahí se hizo ya en dos bandos pero nosotros establecimos las asambleas estudiantiles exigimos que hubiera consejo técnico que hubiera programas de estudio que y maestras y nosotros en ese momento me parece que fue cuando llegaron hubo el encuentro de cien de latinoamericano creo que lo organizó no recuerdo ya mira verdad la edad de esta me hace que se me olvide pero este no recuerdo si lo organizó el maestro González Casanova porque él era director del departamento de cine de la filmoteca y del CUEC por eso todos los demás hacían lo que querían porque pues no se podía dedicar a todo era una maravillosa persona el maestro González Casanova pero nosotros lo peleábamos mucho porque exigíamos y exigíamos y exigíamos y él se ponía nervioso y este además pues los muchachos estaban ahí ya que eran algunos maestros alumnos y trabajadores al mismo tiempo pues no querían perder sus privilegios y de alguna manera al tener que repartir todo ya no hubo largometrajes ya no hubo todo eso y pues yo entiendo que eso causa problemas ahora mismo sucede aquí en el país entonces este bueno pues seguimos ahí en el CUEC es que empezamos en el taller de cine octubre primero pedimos maestros que los hijos nos ayudaran a interpretar la realidad fue el maestro Jorge Carrión que a quien invitamos a que nos diera clase de materialismo histórico abiertamente y llegaron pues los cineastas latinoamericanos estaba Quiritín estaba el maestro García Espinosa Julio García Espinosa y Carlos Álvarez que por cierto estaba acaba de salir de la cárcel como él decía con los cineastas no hay miramientos es como si no fueran artistas o sea le trataban como a los trabajadores entonces pues fue muy maravilloso descubrir todo eso que voy a decir que cuando yo estudié en filosofía y en psicología pues iba a todos los cineclubes de la UNAM o sea las clases eran muy temprano de 7 a 11 y todo el día me pasaba viendo películas en todas las diversas facultades que por cierto era una situación muy interesante cuando íbamos a algunas mujeres porque yo invitaba a mis compañeras a los cineclubes por ejemplo de ingeniería era una cosa no lo pueden imaginar nos silbaban nos hacían así pasábamos era una cosa pero que no se puede imaginar ahora como había casi puros hombres ahora hasta ingenieras hay un montón pero en aquel entonces era un problema porque para entrar al cineclub tenías que aguantarte todas las tonteras que decían pero bueno íbamos al cine y bueno se programaba muy bien en la universidad ahí habíamos ya había conocido porque ahorita que mencioné lo de los glitín y los cineastas latinoamericanos pues yo ya conocía bastante de esas películas o sea no de esas de ellos pero sí de cine latinoamericano que aquí éramos como pues hacían películas de ficheras y de vergonzosas realmente porque digamos en su primer aliento el cine mexicano cuando después de la guerra pues hicieron cosas muy interesantes pero pues después no era horrible el banco cinematográfico era como todas las instituciones pues un lugar para robar y y no se hacía buen cine y entonces empezó bueno a surgir en ese en ese momento también el nuevo cine mexicano con al auspicio del señor este Echeverría fue algo interesante porque después de que había matado tanta gente luego era pues el protector de los cineastas y y bueno se hicieron cosas interesantes surgieron gente muy 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 capaces como por pifones varias personas o sea pero sin embargo pues como que a nosotros se nos hacía pues los ojos como de trompo ¿no? porque ¿cómo es posible que que un asesino auspiciara el cine nuevo ¿no? sin embargo bueno se dio y nosotros a nosotros teníamos algunos maestros de estos que eran del nuevo cine pero pues como tenían que filmar y qué bueno que filmaron pero nos nos llevaban a nosotros a la gente del PUEC y teníamos que estar como como convidados de palo porque no podíamos ni mover una silla porque el sindicato lo prohibía una serie de cosas así no aprendíamos nada nadie nos explicaba nada y por eso pedimos nuestra plantilla de maestros de otra manera que fueran gente de otra manera y tuvimos la suerte que fue el encuentro del cine latinoamericano y bueno pedimos a Litine en realización Carlos Álvarez nos estuvo dando documental el maestro Julio García el Pinosa a mí por lo menos yo creo también a mis compañeros nos abrió el mundo de todo lo que podía ser el cine y bueno pues los estudiamos y todo y pues sí logramos algunas cositas pues o sea una cuestión que a mí personalmente me afectaba yo elegí la cámara desde el principio porque yo decía que lo que yo viera lo iban a ver otros entonces me emocionaba mucho eso nunca tuve una discriminación de mis compañeros del taller de cine octubre eso fue era otro mundo porque bueno la verdad es que en la prepa también tuve un grupo de amigos como 10 que me trataban como persona o sea tuve mucha suerte en la prepa tuvimos un maestro también que era psiquiatra pero nos daba clase de ingenio mental eran unos cursos donde se ponía así de gente hasta afuera se ponían tuvieron que aumentar tres veces la matrícula bueno que diera más clases porque nos hablaba de sexualidad de como no tener no sé cuánto y de la importancia del placer bueno fue una cosa maravillosa y este y yo creo que eso me dio mucha fuerza para en el que enfrentar todo lo que se enfrentó y bueno cuando ya formamos el taller bueno que nos defendimos en las asambleas y todo eso de que no nos podían correr y que nos tenían que dar todo materiales y yo entiendo lo de la matrícula reducida porque pues es una carrera muy cara ¿no? y si te dan el material más y las cámaras y todo eso pero eso lo había tan lo había que lo hubo a nosotros no nos toca nada de lo nuevo casi y bueno una cosa que me afectaba personalmente digamos para mi elección de ser fotógrafa es que se veían retefeadas las películas con todo y que poníamos los filtros y que vacíamos y todos gris se veía siempre no sabíamos qué pasó pero bueno yo dije por eso cuando terminamos pues yo creía estudiar al extranjero yo ya había hecho había aprobado de pedir beca a Francia y fue muy difícil porque había que ser ingeniero para poder entrar a a fotografía entonces pues no yo casi estudié francés y todo porque yo ya estaba muy preparada pero no no conseguía beca además que no soy muy bueno para los idiomas ¿no? pero y los franceses son muy quispillosos en Rumanía me recibieron sin saber ni una palabra bueno pero lo que hicimos fue que bueno ya estábamos por terminar y entonces pues lo discutimos en octubre que bueno pues que la fotografía es algo muy importante y yo no entendía qué pasaba ¿no? y con las clases que nos daban de fotografía pues no había no había manera entonces nos organizamos y fueron varios compañeros a a ver al director para que hiciera trámites y me consiguiera la beca si no no hubiera ido nunca porque es evidente que es una prebenda también o sea cuando estuve en Rumanía que había gente de todo el mundo pues quienes iban los parientes de los funcionarios de los gobiernos en el país que fuera y bueno total que conseguimos la beca nos la consiguió el maestro González Casanova yo pienso que no era algo corrupto porque los maestros no nos daban batería teníamos en primer en segundo año tuve al maestro aquel que era un sabio pero pero pues tenía que dar clases casi a todos por cierto que también traté de conseguirme la protección de algún de algún sabio fui a ver al maestro Figueroa en algún momento para ver si me tomaba de asistente o alguna cosa para ver que aprendía yo me mandó por un tubo dijo que en el sindicato no lo permitía y pienso que eso era razonable los técnicos eran muy fuertes y este y bueno tuve la oportunidad de ir a Rumanía en las primeras clases aprendí que era lo que pasaba con nuestras cosas realmente es un país como Chihuahua Rumanía es chiquito y sin embargo tenían un avance increíble tecnológicamente aunque todo el tiempo que nos daban clase los maestros que estuve pasado dos años decían aprendan bien esto para que comprendan que es el cine que es la imagen que es todo esto pero esto pronto se va a borrar yo lo oía como llover y no mojarse pero resulta que sí digo sé que estoy dispersa y en desorden y todo esto iba a tener mi guión pero dije no voy a poder y este y pues sí yo decía sí va a haber otro soporte en lugar de película pero no sabía que era tan fuerte cuando llegué acá y empezó el video yo lo odiaba con odio jaroche se veían las rayas y bueno eso hizo que me fuera tomando una actitud de un poco aunque hice mucho video después ya cuando no hubo de dos la película era absolutamente cara desaparecía entonces bueno pero fue muy importante para mí entender toda la mecánica de la de la tecnología del cine me dio mucho orgullo que fuera un mexicano quien inventara la película de color quien inventara la televisión y bueno así que pero en fin entonces en Rumanía fue una experiencia maravillosa porque descubrí con todos sus defectos y todo eso del como decente el socialismo realmente existente el peor peor socialismo era mejor que el mejor capitalismo el noruego que el noruego que el no sé cuánto y bueno para mí me reafirmó mis convicciones y tuve oportunidad de quedarme en Europa pero yo me sentía como decía Berto Lureja hay unos que son indispensables me sentí indispensable tonta de mí cuando regresé de Rumanía el taller del 5 de octubre casi ya no existía y bueno fue un proceso muy muy largo y doloroso para mí tuve que buscar trabajo de manera independiente y todo eso pero nunca trabajamos en cosas digamos que no fueran ideológicamente fuertes en el taller hicimos las películas este estudiantiles pues académicas bueno para cubrir los requisitos pero nunca trabajamos juntos en algo remunerado o para tener dinero yo me fijé que casi todos los grupos del CUEX salieron y se siguieron organizadas para producir y nosotros no entonces llegué en un vacío tremebundo yo desde que estaba en la desde el primer año como decía no para sostener mis estudios sino para pagar mis colegiaturas yo me apunté con el maestro González Casano y dije yo no tengo dinero para pagar las colegiaturas porque no me da un trabajo de hacer cineclubes en los ranchos en las comunidades pequeñas y todo eso y sí estuve en muchos lugares y pasaba tenía como una especie de cineclub en los pueblitos y era muy bonito porque había una pared blanca proyectábamos en una pared blanca y iba yo con mi proyector en los camiones que llevan las canastas las gallinas y todo y yo con mi proyector pero la gente era muy generosa conmigo y me apoyaba me ayudaba a bajar el proyector entonces bueno pues en una pared blanca o en una sábana proyectábamos y ahí fue que pues llevé las películas del grupo camao precisamente una comunidad que fue la única que mencionamos pero este de Xochocotla que ellos perdieron sus terrenos donde cultivaban cacahuate para que hicieran el lago desde que es que tengo yo hice una peliculita en segundo año bueno el segundo año estuve en el Cue de una peliculita de diez minutos de diez minutos que se llamó El decreto y es que les pusieron un decreto a los campesinos y les quitaban las tierras y hicieron un lago muy bonito donde pasean los que tienen recursos pero ellos se quedaron sin esas tierras aparte yo empecé cuando empecé el documentalito era como para mostrar su trabajo del cacahuate pero luego fue lo que también con lo que se enfrentaban ellos cuando como decían ellos cacamáfer les compré el cacahuate regalado y bueno ahí fue que me fui orientando ese tipo de cosas fue muy muy bonito ese trabajo también y siguieron siendo mis amigos de hecho la última película que hice como académica pues este la filmé ahí la brevísima historia de la revolución mexicana y cometió uno de los errores más garrafales del mundo había una casa la más bonita de ahí de Chochocotla que era de carricitos pero estaba en medio de dos carreteras y esa película ya iba con sonido bueno fue una historia siempre filmábamos a medianoche para que bajara el tráfico porque había un compañero que estaba por allá en la carretera y que nos avisaba que no había los celulares no había de que ahorita no venía nadie entonces podíamos filmar una escena fue también una cuestión muy bonita porque por años yo he seguido teniendo relación con la gente de Chochocotla pero también ya hace algunos añitos que no me acerco creo que mi agente que yo conocí bien ya no está había un un señor que se llamaba Armando Soriano que era líder una gente extraordinaria no había estudiado absolutamente nada pero era una bala y bueno pues ellos me consiguieron la casita todo lo que requerimos y también tuve mucha solidaridad de gente del CUEC o sea en el CUEC también había gente que nos quería bien al taller en octubre un compañero que se apellera Aguilar que ahorita no me acuerdo el nombre pero él hizo el sonido pues así de pura solidaridad él llevó su nagra él llevó todos los equipos que requerían micrófonos todo y bueno esa peliculita quedó yo creo que bastante interesante la la película de brevísima historia de la revolución mexicana mi hermana que es actriz se echa unos rollos sobre la revolución porque era según yo muy brechtiana la película o sea que que no te metía en el en la historia sino en el contenido y mi hermana ha hecho todo el rollo de casi sin sin texto o sea lo estudió y todo y de hecho ella sigue trabajando en televisión desgraciadamente en Televisa no hay de donde más y le dan puros papeles chiquitos pero el que sea lo toma y él lo hace muy bien y pues ahí a mí me me sorprendió de su calidad y su capacidad y su memoria es un homenaje a mi hermana también esto bueno y entonces pues cuando volví de Rumanía estaba en Rumanía fue maravilloso porque además pude viajar por toda Europa compraba un boleto de 100 de 100 ley de la moneda rumana tienen como 100 pesos y podía viajar por toda Europa o sea con mi boleto con mi ticket de circuito y pues sí estuve casi no además en los países nórdicos pero en todos los demás sí y pues fue muy muy bonito porque los compañeros acá en octubre con la gente de octubre me recomendaba con gente que estaba allá y entonces yo llegaba a casas de compañeros muchos de ellos cineastas entonces pues fue bonito porque viajaba de si de Ventón en París yo tenía unos amigos los a Ruiz Sánchez y Margarita que tienen la revista Artes ellos estaban allá en la Casa de México y también me recibían en París bueno y viajé muchísimo como iba a los festivales también pues aprovechaba así de pero las vacaciones era con boleto circuito y por eso les digo que el socialismo peor que yo decía que los romanos eran los más chiquitos y los más pobrecitos pues se vivían muy bien no había niños en la calle bueno eso que también ha desaparecido un tanto ahora pero en aquel entonces era pero grave el asunto y y bueno pude conocer muchas cosas así de primera mano ¿no? en Italia en Francia con Luis Sánchez en España que también llegamos yo no sé si de ahí fue que que Lourdes tenía alguna referencia nuestra porque estuve en Barcelona nunca hemos platicado me encantaría platicar alguna vez con ella este digo nunca hemos platicado de este tipo de cosas recibió y ella me buscó y nos encontramos y ha sido maravilloso conocerla y y tener acceso a este tipo de cosas a Lais pues de alguna manera y este y bueno pues eso fue mi viaje por allá por Europa cuando regresé aquí el movimiento popular también había decaído este movimiento de los electricistas mucho más y fue muy difícil pero encontré algo muy interesante bueno Paul Eduk García Márquez y otros yo creo este tenía habían creado la Fundación Mexicana de Cineastas pero en ese momento yo llegué como que estaba como que era raro ya como que estaba en decadencia o estaban yéndose ya este Paul Eduk a no sé dónde se fue creo que a Centroamérica no estoy segura y y pues los otros tampoco iban a continuar entonces yo me propuse para para ser gerente para a ver si podíamos revivirla y bueno hicimos cosas muy interesantes ahí era con la gente del Nuevo Cine Mexicano había en aquel entonces 123 miembros y pues pudimos hacer un cine club interno de las películas más recientes de los compañeros que pues para discutirlas y todo y tratar de ir mejorando el cine mexicano también hicimos varios proyectos uno de ellos hacer un ay Dios mío pues como una productora de documentales para que nos formáramos de cortometrajes no documentales de cortometrajes para que tuviéramos más oficio porque porque no teníamos tanto como como gremio pues y este y bueno pues yo creo que funcionó bastante bien y vamos bien cuando se da el TLC y que nos quitan las pantallas como primera cosa por más que quisimos presionar como organización a ser interlocutores pues a los diputados y todos ellos estaban pagaditos y nos robaron las pantallas absolutamente es algo que todavía nos afecta bastante porque no vemos cine mexicano el cine que se ve es en las casas de cultura y entonces en todas esas instituciones que han creado sobre todo en este gobierno pero se gasta mucho dinero en el cine mexicano y no lo ve la gente porque no tenemos las pantallas más de las bueno ahora que se han abierto tantos centros culturales y todo creo que sí un poco más nos vanagloriamos de que hacemos tantas películas como en el periodo más brillante del cine mexicano más de 100 películas pero si no se ven y son muy buenas muchas de ellas son excelentísimas pero no tenemos las pantallas bueno nosotros hicimos una lucha les estuvimos jorobando a los diputados y senadores y les valió gorro y creo que ahí está nuestra falla en el cine mexicano se hacen cosas muy buenas y todo y con una temática cercana pues o sea para todos los mexicanos y sin embargo no se el cine es un un factor de conciencia muy importante de todo tipo o sea por eso me gusta mucho el cine pero es algo terrible que no que esté ausente la imagen de los mexicanos en las pantallas con esa porquería que dan que dan del cine gringo ¿no? y bueno los cineastas dicen ay les dan les dan bastantes recursos que nunca antes tuvimos pero no se han organizado para presionar pues a los gringos y a los mexicanos a los que negocian que nos regresen nuestras pantallas una parte yo creo que una parte importante de la decadencia de la ¿cómo se puede decir? de la moralidad de los mexicanos y todo eso tiene que ver con ese cine donde los héroes son asesinos son bueno lo peor y yo pienso que eso es una lucha importantísima lo de recuperar las pantallas yo creo que en este periodo se han recuperado muchas cosas sobre todo la interlocución ¿no? que antes era nomás nos daban órdenes a los presidentes ¿no? y ahora bueno pues algo se discute algo se va ganando pero la pero la la mente de los mexicanos es más importante que todo lo económico pienso yo y deberíamos emprender una lucha por nuestras pantallas para que todo eso que se hace que es tan bueno se vea acá y no nomás en los festivales y y que nos para ir conformando una mentalidad mexicana de de honestidad y de que parece tonto parece como se dice disco rayado el presidente pero es es fundamental es fundamental yo creo que si es importante porque el cine como todos sabemos pues es un educador emocional pues se plantea y lo que es bueno lo que es malo y lo que es todo como todo como si todo fuera lo mismo y no aún en el cine ridículo que tuvimos en algún tiempo acá pues había cosas valores que podían servir para la convivencia ahora como que no hay mucho de eso si uno tiene un accidente de tránsito bueno se vuelve una cosa de policías y ladrones y cosas así en lugar de resolver las cosas civilmente como se dice cívicamente en fin creo que nosotros aportamos un granito de arena gente de talleres en octubre cuánto tiempo vamos por cierto yo me confundí pero tienes tiempo todavía si quieres pero vamos en una hora unos 40 minutos yo me confundí porque hay una hora y media que tienes posibilidad de hablar entonces adelante lo que quieras y también si quieres terminar y hacer la ronda como tú quieras pero entonces si quieres no pero no tengo mucho más que decir estoy muy contenta de haber sido invitada muy contenta de poder hablar de cosas que normalmente pues no creo no tengo oportunidad de hablar en ningún lado de hecho durante la pandemia casi que me quedo muy no había con nadie con quien hablar y yo creo que incluso parte de mi dispersión que por eso estoy siendo tratada neurológicamente este es por no haber hablado en tanto tiempo si yo veo así como que yo así escribía fácil y todo y ahora ya nadita de oportunidad que eso cobra pero ahí vamos recuperándonos y este pienso pues que yo estoy muy orgullosa de mi trabajo digo no no ha sido así la gran fotografía pero porque también no ha habido la forma de ejercer si en los trabajos que tuve yo si estuve muy contenta nunca hice algo que me con lo que no estuviera de acuerdo ideológicamente eso lo de agricultura me parece maravilloso mi padre fue agricultor y este mi padrastro cultivaba en nuestro jardín yo soy hija del primer matrimonio de mi mamá y luego tuvo siete hijos y mi papá tuvo como dieciséis se casó cinco veces esas cosas afectan en la personalidad digo afectan de bien de buena y de mala manera y también estoy muy contenta de esta vida que tuve oportunidad de ver tanta cosa me hubiera gustado transmitir más hacer más cine pero bueno quiero quiero platicar algo que es creo que normalmente está prohibido ¿por qué dejé de hacer cine? bueno o video porque ya para entonces era casi puro video grababa en Betacam me pidieron una película para la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre como ya tenemos el antecedente de la película esta de Mujer Así es la Vida que por cierto no hablé de ninguna de esas cosas pero y bueno pues hicieron la convocatoria como por marzo por octubre dieron los resultados de la como especie de concurso y había que entregar la película el primero de febrero o sea ya que si había conseguido la concepción de hacer la película sobre los derechos humanos de la mujer y bueno pues en ese octubre me dieron una mesa llena de libros para que me documentara y bueno me puse a estudiar y todo eso para por ahí por principios de diciembre yo ya tenía el guión y todo pero empezaron las fiestas de fin de año ahí en la comisión y y bueno no pude ver a nadie para decirles que la película no podía salir con los recursos exactos que teníamos porque estaba puesta en escena había cosas que no que no había manera de hacer documentales que se requería puesta en escena que se requería animación pero no pude hablar con nadie porque ya andaban en las fiestas y que la comida de no sé qué y el no sé cuánto y que no están y para el primero de enero de noventa y cuatro pues los compañeros seis setas tuvieron la bien a hacer pues su evento o sea demostrar su presencia y es un semana supongo y que se va toda la la plana mayor de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y yo tenía pagada una fianza y tenía que entregar la película el primero de febrero y dije no pues si hace falta pues yo pongo de mis ahorros y puse y resulta que pues presenté la película el primero de febrero les gustó mucho no es la gran cosa pero pero está decorosa y bien y entonces les dije sí pero tenemos un pequeño problema tuve que poner tanto ah lo sentimos mucho aquí no no tenemos más de los recursos esos yo sabía y de hecho me blancé a hacerlo porque alguien me había comentado bueno yo comenté con varios cineastas ¿no? como le hacen cuando ocurren esas cosas no te preocupes a la mera hora se resuelve si es la cosa está bien y resulta que pues yo no era pariente de nadie yo lo que la experiencia que había era de gente que tenía quien los apoyara ¿no? creo que en aquel entonces estaba un señor madrazo de de ¿qué será? gerente de ahí de la Comisión General de Derechos Humanos bueno el jefe y pues no no me dieron nada y yo me enojé dije es que les estoy haciendo el caldo gordo a los señores en todos lados que iba uno en el gobierno no le dan a uno crédito ¿no? o sea es es la película como si se hiciera sola y este y bueno quedas sin nada y los señores pues si suben cuando presentan cosas buenas ¿no? y bueno la película les digo gustó mucho la ponían el día de la mujer el día de los niños el día de no sé cuánto y sin crédito ni nada y sin haber recuperado mis ahorros entonces yo dije pues no le voy a hacer seguir haciendo el caldo gordo a los funcionarios porque yo siempre trabajé para gobierno y pues yo me quedé sin hacer cine ¿sí? y bueno de todas maneras yo ya yo comencé varias películas una que se llama Macrina yo tengo una una historia que contar que no la pude terminar no me alcanzó no me alcanzaba los recursos de hecho cuando decidí ya no hacer nada me quedé como dos años así papando moscas y una compañera de un grupo de psicoanálisis que en que estábamos me dijo que que tenía que trabajar y que entonces ella tenía un cuñado que era gerente de una compañía de bienes raíces que si quería aprender eso que pues viene porque si no ya me van a acabar los ahorros y fue un capítulo muy interesante porque yo tenía un cierto digo prejuicios de las señoras que se pintaban el pelito rubio y que no sé qué que eran muy mala onda o sea las mujeres y encontré un nicho donde fue maravilloso las mujeres que trabajan tanto en estas cosas bueno conmigo fueron solidarias fueron no sabía yo que generaron nada sino simplemente así tuvimos una tres meses de información para aprender los bienes raíces era una franquicia por eso estaba todo muy ordenadito y muy bien y las mujeres fueron muy buena onda conmigo yo en general les he venido siempre les tengo siempre resquemor yo tuve madrastra bueno yo sé que las mujeres podemos ser muy buenas pero también no muy buenas y ahí yo me recuperé en muchos sentidos aparte de que bueno no sé yo que no era capaz de vender ni mi trabajo pues sí fui capaz de vender al principio me fue muy muy bien y este pero me apoyaban porque me apoyaban yo no tenía experiencia aunque tenía los conocimientos no es lo mismo y bueno me fue bien después era una franquicia muy cerrada y me fui con uno de los socios de ahí a otra empresa y también me fue muy bien durante muchos años me fue muy bien hasta la pandemia acá no ha sido en absoluto yo no he vendido nada en tres años eso es una cosa terrible porque ahora sí están acabando los ahorros y bueno yo de todas maneras estuve también después de que ya no iba a hacer cine dije pues ahora tengo que hacer alguna otra cosa y decidirme al campo con mi compañero bueno una vez fuimos a Tlaxcala y me encantó el lugar dije esto es una maravilla porque mi tierra la adoro me parece maravillosa pero tiene un olor a humedad por todos lados que yo odié y cuando llegué a Tlaxcala era un olor a seco me encantó y ahí pensamos poner una bueno cultivar y que se puede cultivar en un lugar semiárido pues nopales y nos pusimos a estudiar fuimos a Chapingo el mejor nopalólogo del país o del mundo nos atendió es una gente casi de muy pocas palabras y que nos dio unos cerros de libros ¿me estoy ya pasando en el tiempo? no para nada nos dio unos cerros de libros para que esperamos que era el nopal y para que servía y que no sé cuánto y yo me enamoré de eso y todavía tenía bastante lana entonces le dije pues vamos a trabajar en esto tomé muchos cursos muchos muchos y este y fui a la Universidad de Anáhuac donde presenté un proyecto que también pasaron muchos meses para que había que hacer una tesina en un curso de un diplomado sobre desarrollo de negocios en productos orgánicos hice mi tesina y este pero ah bueno pero antes de eso nos dijeron pues que hicieron que propusiéramos un producto con lo que teníamos pero un producto que fuera popular que fuera vendible y hay más meses y yo no había que hacer pues que vamos a hacer con nopal y este pero bueno pues como estudiamos bastante sobre qué era el nopal y para qué servía y vimos que bueno que en el país estaban aumentando los casos de diabetes monstruosamente y que el nopal ayuda a hacer circular la glucosa entonces pues yo no hallaba qué producto y un día estaba comiendo entonces tenía una persona que me ayudaba en el hogar y que era mi comadre y me hacía tortillas me hacía dos tortillas algo así cada día cuando comía y que me voy viendo así uno de los problemas graves de la diabetes en el país es que la gente sigue comiendo tortilla y que le da mucha glucosa y que se le sube el azúcar y que bueno por eso tenemos un grave problema y yo dije tortillas tortillas de nopal con nopal o sea a la gente le gusta la tortilla el nopal es saludable pues y le dije a ver doña voy a este porque habíamos hecho muchos experimentos muchas cosas habíamos hecho deshidratados y cosas así entonces le dije a ver resaqué un poquito de colvo de nopal y le dije haga unas tortillas que sepan sabrosas ay eran tan horribles empezamos con un porcentaje muy alto hicimos pruebas y pruebas y pruebas hasta que quedaron unas deliciosas y con una suficiente cantidad de de fibra y bueno para esto yo me puse a estudiar muy desde el principio que entré al diplomado que productos había de nopal y encontré que las tortillas no estaban patentadas y bueno yo iba todos los días ahí a a este al INPI Instituto Mexicano de la Protección Industrial y bueno encontramos esto encontré que no que no había patentes había 1500 patentes pero de los coreanos de cosas increíbles que hacen con el nopal increíbles este pero las tortillas no entonces dije pues yo voy a hacer y bueno en Tlaxcala nos apoyaron bastante parecía que nos habían apoyado bastante nos dieron un mandaron a un instituto de investigación para que nos apoyara en el sustento científico del asunto y que creen que pasó les dieron una hacienda maravillosa la hicieron laboratorio sería una cosa pues el señor que dirigía este se dedicó a patentar si hijo de unos investigadores de la UNAM por eso cuando el PG dice lo que dice yo le creo a pie juntillas porque yo lo he vivido nuestros papás son investigadores el hombre también y se dedicó a hacer patentes y consiguió por ejemplo para nuestro proyecto un apoyo gigantesco del CONACYS pero nosotros no nos enteramos de eso ni pasó nada nos habían asignado una doctora una química pues en alimentos para que nos apoyara en esto pero la corrieron entonces ella me llevó al politécnico no tiene nada que ver con el cine pero si tiene si tiene que ver muchísimo yo quise hacer una película sobre este asunto pero yo creo que ya estuviera muerta de verdad la cosa es tan grave que y así pasó bueno entonces este él consiguió el apoyo no nos dieron nada había una una gran bolsa de para proyectos productivos porque Tlaxcala es una área donde dicen que es de altísima marginalidad nosotros hicimos todo un proceso maravilloso de formar a gente para que supiera sembrar nopal de con capicinos de otras entidades o sea hicimos un proyectazo porque pues como la diabetes es algo terrible aquí en México mientras había Coca-Cola este íbamos a hacer varias muchas unidades de producción en cada en cada comunidad pero en principio nos iban a proveer de maíz criollo que es bueno es una maravilla también y este y bueno lo que pasó es que al final nos dieron un crédito para la producción íbamos a poner en grande el asunto y resulta que nunca llegaron los créditos solamente hubo uno de una entidad que estaba ahí en Tlaxcala y que pues el director se echó un round con el jefe de de Secretaría de Agricultura para que nos dieran un crédito fue de dos millones a porque yo había hecho un proyecto de un millón para que pudiéramos hacerlo nosotros pero cuando presenté el proyecto ahí en la universidad llegaron un montón de señores trajeados esos trajes y esos y ay que proyecto tan más maravilloso lo vamos a apoyar miren nosotros somos de gobierno pues eran varias diversas entidades y tenemos recursos para apoyarles para que haya mucho trabajo y no se cuente y en felices Gustavo mi compañero pero yo que desde niña escuchaba a mi papá que era un hombre muy consciente este que todo lo que era de gobierno se ensuciaba y se echaba a perder y se robaban el dinero yo estaba así como reticente y me resistí bastante a que fuéramos por ahí pero el asunto es que nos llevó este total nos dieron un solo crédito y con eso te amarran y nos y metimos todos nuestros recursos tenemos unas deudas impresionantes este pero no nos dieron ningún otro crédito iban a ser siete y fue uno y a mí me parece que hasta la persona que nos se peleó para darnos el crédito este la desaparecieron entonces yo pensaba hacer una película pero dije no, no es para tanto no es para tanto además con qué recursos todas las películas que he querido hacer una sobre la vivienda otra sobre matrina esta mujer que fue la primera presidenta municipal indígena del país por usos y costumbres que es un personajazo pues se quedó ahí porque no tuve todavía lo filmé en película lo que filmé y pues ya no ya no hubo película ya no hubo dinero ya se quedó en el cine creo que tuve un poco de mala suerte porque por ejemplo cuando trabajaba yo en la universidad metropolitana me mandó a llamar el maestro González Casanova que yo les digo lo peleaba terrible en las asambleas por débil y este y me llamó para que hiciera un guión sobre sobre Vasconcelos pedimos pedimos permiso en la universidad metropolitana me dieron tres meses para hacer el guión lo hice lo terminé y luego me dijo acompáñeme que vamos a ir a ver a no sé qué cosa de institución cultural de la UNAM un señor y por resulta que se acabaron los el presupuesto se acabaron en la UAM iba a ser una película sobre la vivienda que yo creo que hubiera sido maravillosa no por mí sino por toda la información que nos es necesaria este primero hacen unas casas espantosas tanto las autoconstructivas como las o las de gobierno o las de la empresa privada esas peor y se puede hacer algo muy bueno con muy pocos recursos y yo pensaba pues precisamente conocí en la UAM a varios urbanistas y todo iba a ser una yo digo que hubiera sido una cosa importantísima y no se acabó el presupuesto ah bueno desgraciadamente también fue cuando yo compré el terreno allá y que de pronto un día invadieron entonces este tuve que hacer unas entrevistas dije por lo menos para registrar qué está pasando aquí porque a mí me horrorizó era vos que era tan bonito y este y yo iba a estar como en Canadá no allá en un lugar en el bosque solita no pues no de un día a otro se pobló terrible y me mandó a llamar de la rectoría de ahí de la UAM el rector el rector general a ver la película de la vivienda que no sé qué ah bueno fue lo de 85 fue lo del sismo y entonces pues me mandó a llamar yo dije yo casi como presa no sé a ver la película de la vivienda que no sé qué que se requiere si le acabó el presupuesto no se acuerdan yo no hice nada y no se hizo pero de verdad que sería muy importante ordenar la vivienda mire de veras que yo creo que sí se puede sí o sea en Rubanía yo era un país pobre pero vivía la gente como mejor que los gringos y con puros recursos autóctonos como se dice en este pero en una con los así sí o sea de verdad que hubiera sido una un hitazo y todavía se requiere vean ya en Turquía todo pasó cuando los edificios mil quinientos edificios y aquí pues no nos fue mejor también tuvimos como cuarenta y tantos mil muertos no sé si lo publicarían pero yo tuve esas esas noticias pues esa información entonces bueno pues tampoco se hizo la de Vasconcelos tampoco se hizo la de la vivienda también otra de las cosas que me parecen a mí muy importantes ya que no ya no hay militancia pues es este una cosa muy importante sería la oh Dios me hizo el avión ay Dios me ha pasado al rato volverá sí sí no me acuerdo pero es una que bueno que los nosotros casi no nos aparecíamos los mexicanos porque no tenemos como modelos y yo dije voy a hacer una película sobre la invención en México que es increíble con los escasísimos recursos que tenemos todas las cosas que inventa la gente no nada más así en la gobernación sino son científicos y no tenemos patentes casi todo lo compramos en el INPI bueno les digo que hay cosas que son vedadas pero pues ni modo este en el INPI hay un escritorio como me ah bueno permítame después voy a volver a lo del nopal que yo sé que es la mayor dispersión pues el policía dueño del proyecto el poli poli no fue este ah bueno ahí en este en el INPI yo conocí un señor un señor viejito que todo el tiempo estaba trabajando y un día se me acerté y me dice oye usted que hace ah pues estoy aquí investigando mire yo produzco nopal y yo quiero saber y no sé qué me dice que bueno que bueno que lo haga dice pero le voy a dar mi tarjeta él dice yo fui director del INPI hace muchas décadas y tengo un despacho si alguna vez necesita apoyo estoy en sus órdenes y así fue este después se fue el señor y perdón por la dispersión no se puede editar y la te fue bueno por ejemplo en cada tema fue para este resulta que pues andábamos en eso de los créditos y todo y un día yo este iba a los a todas las ferias industriales y todo donde vendía cosas fui a no iba a ir o sea fui al poli para que nos enseñaran a ser empresarios y cuando ya cuando fui me asomé y me dijo el director a ver y qué producto quiere usted hacer le dije ah no a mí me tiene que dar una carta de de confidencialidad en 20 minutos estuvo la carta y todo y me dieron la carta y le dije yo he puesto tortillas de nopal y que se ponen como locos ah no que tortillas de nopal eso dije la palabra en industria eso es absurdo eso no sé cuánto bueno yo seguí yendo a las clases de empresaria y resulta que tenían en el mismo laboratorio donde ah bueno la doctora que nos había apoyado se regresó al poli que ahí hizo su doctorado y ahí trabajaba entonces la encontré ahí y le dije que si no seguía apoyando pero resulta que ahí el director de la de se llaman incubadoras tenía ya un contacto de un contrato con el avión y por eso toda la negatividad de todo eso total que un día yo seguí yendo calladita y todo y me invitaron a una feria ellos querían que nosotros produjeramos nopales cocidos nopales en escabeche entonces no sirve para nada eso al contrario enferma sube la presión y este y bueno total que le dijeron que vamos a apoyar para que hagan algo de acuerdo a sus capacidades y vamos a hacer este en unas ollas y los nopales cocidos pero bueno me invitaron a una feria y yo la muy tonta yo ya había mandado bueno nosotros ya habían mandado a hacer el equipo y todo de hacer inoxidable todo orgánico y resulta que me invitan los señores estos antes los invitamos a plazcala les hicimos una fiesta les hicimos un borrego etcétera para que nos dijeran que si que si éramos en ollas todo como en casa y entonces bueno me invitaron a la feria y la muy tonta de mí que les digo ay pero es que no me han entregado nada del equipo eso fue mi error y resulta que presentan ellos bueno ya me dijo que no que no que estaba loca que no y ellos en la feria presentaron el producto con una creación del poli y no sé cuánto fui a ver al señor aquel que que tenía un despacho para proteger a los inventores y me dijo usted sabe que es el poli es una gran institución usted cuánto dinero tiene para defenderse no le dije pues ahorita ya no mucho déjese de eso ya no va a pasar nada hagan su proyecto y yo les apoyo para que para que registren otra cosa o sea el proceso y no el y no el producto y en eso andábamos pero luego ya vimos que no íbamos a recibir ningún apoyo que teníamos ya compromisos habían mandado hacia el equipo etcétera pero bueno total que ese señor en la feria esa presentó el producto como propio ya no se puede patentar en ese caso y se acabó el 20 nadie nos dio créditos ni nada ahí se acabó los sueños este ¿cómo se dice? industriales porque además iba a ser algo muy en cada comunidad iba a haber una unidad productora o sea como nos enseñaron tanta tontera ahí en los cursos para para empresarios también que tomé unos en Tlaxcala pues que se hacían clústeres y que se hacían no sé qué montones de de figuras para beneficiar al Estado y no es lo que dice el peje puro ratén y en fin el asunto es que casi no hablamos de cine pero si me preguntan algo sabré ahora sí ya estamos sobre el tiempo ¿qué te parece si hacemos una pausa? perfecto y vienen las preguntas seguramente te regresarán también voy a decir que no 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 también va a haber preguntas pero vamos a tomar esa esa pausa unos 10 minutos y regresamos de ahora si preparen todas todas sus preguntas para Trinidad ya se define algo claro sí super pues Ana iniciamos la la ronda si les parece yo creo bueno ha sido extraordinario escucharte Trinidad muchísimas gracias gracias primero que nada y por supuesto también muchísimas gracias a Lilia que se aventó aquí todo desde el contacto el seguimiento y demás para tenerte aquí y a Ana por supuesto por presentarte este y tenerte aquí presente hoy también en esta sesión Ana eso siempre es es muy bonito ¿no? estar ahí juntas efectivamente faltó hablar de la película entonces seguro tenemos muchas preguntas de la película pero bueno tienes mucho tiempo más para hablarnos ampliarnos del caso concreto de este título pero iniciamos la ronda de preguntas si quieres para que tú ya vayas ampliando en la medida que quieras y cruces ahorita por lo pronto ya tenemos tres entonces Alexandra adelante alguien más tú también Ana ok perfecto empezamos con Alexandra está bien no sé en qué momento levantaste tú la mano tenemos a Alexandra tenemos a Víctor tenemos a Ilse Ana y Sergio ¿sale? adelante Alexandra sí muchas gracias buenas tardes ¿puedo hablarte de tú? sí muy bien pues me pareció fascinante tu plática realmente eres una mujer extraordinaria yo no sé cómo lograste estar en tantos lados haciendo tantas cosas reinventándote mil veces ¿no? del cine a las inmobiliarias de las inmobiliarias no sé con tantas instituciones todas parece que todas las instituciones incluida la Comisión Nacional de Derechos Humanos son pura corrupción y robo y realmente no que eso no te haya desanimado digamos como para tratar de hacer todavía otra cosa a mí me parece admirable ahora en cuanto al cine sí yo tendría varias preguntas tal vez no empezaría por tu película sino a mí me llamó mucho la atención porque es un tema poco investigado aunque ya hay una tesis de maestría sobre ese tema de un estudiante que se llama Axel Ansira sobre los cruces entre los directores latinoamericanos del nuevo cine latinoamericano y México y los directores mexicanos cuando tú hablaste de la presencia del Inclín y de Julio García Espinosa en el CUEC eso yo no lo sabía eso yo no sabía que ellos dieron clases ahí y quería preguntarte qué aportaron qué aportaron al CUEC qué aportaron tal vez al taller de ustedes cómo fue esa experiencia como primera pregunta bueno pues nos aportaron una 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 visión diferente del cine sí del cine que nos enseñaban como que era una arte y como que no sé cuánto el cine como protagonista casi de la sociedad pues decía yo digo ese es nuestro educador emocional desde que antes de que hubiera TV y este pero aparte con una fuerza de de convencimiento y de ya sea para reforzar la ideología dominante o para cambiarlo sí entonces pienso que es muy muy importante en la función del cine ahora si si la delincuencia crece mucho es gracias al cine o a las series televisivas pues al medio entonces por eso es importante por eso es importante el cine porque es una una fibra delicada de la sociedad digo puede servir para educar pero puede servir también para deseducar sí entonces pues sí esa es la ¿y qué aportaron ellos? pues una visión muy profunda de lo que es y lo que puede ser el cine Julio García Espinosa es un pues un innovador de ver tan a profundidad del cine que hasta en la estética o sea decía a nosotros los latinoamericanos bueno los latinoamericanos chinos mongoles todos pues deberíamos desaparecer porque las clases de fotogenia para para el cine pues pues de pronto nuestros rasgos son lo malo hagan de cuenta que son fascistas sí o sea tenías que tener una un rostro y no sé cuánto con unas medidas diferentes con una forma y entonces nos niegan a todo el resto del mundo que no es blanco ¿no? entonces por eso es importantísimo el cine no es algo que no se puede descuidar o sea que que es lo que le llega al al país ¿no? a la gente o sea la educación que den ahí esa es mucho más fuerte que la del hogar y la del y la de la escuela sí sí de acuerdo ¿puedo hacer otra pregunta o en otra ronda? sí la otra pregunta sería frente a a lo que tú tú en contraste al hacer la película sobre mujer así es la vida ¿crees que desde entonces desde el año en que hiciste la película a hoy las cosas han cambiado para las mujeres mexicanas o solo a una parte y en qué sentido? han cambiado han cambiado mucho las cosas mucho pero no lo suficiente la película nuestra nuestra digo porque era el taller de cine octubre también de la universidad habla de algo que en su momento fue como causaba escozor ¿por qué no hablábamos de la violencia? bueno para empezar la película es una película la más colectiva que yo haya conocido tanto en el taller como en general nosotros el taller de cine octubre juntamos nuestro material de todo de todo el grupo para hacer una sola película y no no peliculitas chiquitas ¿no? entonces el procedimiento el proceso fue este nos convocamos entre todos en el taller que éramos 12 en ese momento nos convocamos a presentar temas para hacer la película la digamos la película final y presentamos diversos proyectos diversas propuestas pero esta causó escozor también o sea cuando nosotros mi amiga bueno Lourdes Gómez que estaba en el taller de cine octubre y yo sentíamos yo dije yo nunca sentí discriminación que me descalificaran por ser mujer para hacer las cosas técnicas no pues siempre tuve un lugar normal adecuado pero cuando hablábamos que los hombres eran muy buenos discursadores pues parecía que hablaba el perro o sea o se hubieran sorprendido más pero no se oía no se oía lo que proponíamos lo que decíamos entonces dijimos aquí hace falta un pues un corte y propusimos esto sobre la mujer y nos criticaron bueno dentro eran las discusiones fuertecitas que si éramos con desviaciones pequeños burguesas que ya estábamos como las gringas que no sé cuántos dijeron y tardamos ocho meses en la discusión del tema cada quien defendía el suyo y todo pero nosotros nos montamos en nuestra en nuestra idea y no no desistimos y por fortuna Armando Lazo que también es muy buen discursador pues defendió el proyecto éramos pareja él y yo y lo hablábamos y nos peleábamos y nos contentábamos pero entonces ganó el proyecto este sobre la mujer pero ¿cuál era el problema? bueno esta película es sobre la función económica de trabajo doméstico si somos materialistas científicos este sabemos que la base material manda todo como que muchas cosas se dijeron se decía de las mujeres bueno de de la situación de la mujer que por esto que por lo otro pero la base es económica el aporte del trabajo doméstico era en entonces en aquel entonces el 24% del PIB y es un trabajo no pagado y todo aquello de que somos débiles que somos inútiles que somos sabe cuánta cosa que dicen de las mujeres pues es simplemente para reforzar la sujeción y la anuencia para que bueno con eso del amor el amor a los hijos y que entonces hay que ser dulcecita y no sé cuánto pero aquí en el fondo está lo material ¿sí? y eso es lo que tratamos nosotros de explicar en la película y bueno ese digamos la base material que pues necesita la sociedad lo que producimos que somos la digamos lo más valioso de la producción humana pues es el hombre ¿no? y entonces eso nos lo cargan a las mujeres o la limpieza o el mantenimiento de todo parece como si hubiésemos nacido con un escoba en la mano ¿no? y para que lo aceptemos hay toda una ideología que lo que lo soporta la ideología de la belleza de la de la dulzura todo eso es para reforzar y para que aceptemos de buena gana pues otorgar nuestra fuerza de trabajo gratuitamente eso es ¿está resuelto? ¿está contestado? ¿o hay alguna cosa o otra? no era un poco la pregunta que si que si crees tú que en este momento la situación de las mujeres ha cambiado o no tanto muchísimo ha cambiado muchísimo muchísimo han estupido en todo tipo de trabajo se tiene un tanto más de respeto pero no tanto no tanto en lo profundo sigue siendo lo mismo estamos obligadas a hacer a entregar todo lo nuestro pues muchas veces sin ningún reconocimiento cuando yo veo las mujeres de mi edad o poquito mayores nada más se van los hijos y se quedan solas 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 si yo digo que no el respeto yo digo que no el reconocimiento a todo lo que dieron y bueno yo creo que ha cambiado pero no tanto como debiera sí como lo indica el gran festejo del día de las madres ¿verdad? ¿como qué? ¿perdón? el gran festejo del día de las madres toda la cosa no, no esa es una esa es una boquetada que no hemos podido modificar no nos hemos propuesto sobre todo porque es un reforzamiento ideológico nada más solo el día de la madre te regala pero te regalan licuadoras cafeteras y yo creo que también escobas muchas gracias Trinidad gracias gracias bien seguimos con Víctor Ilse Ana y Sergio y también tenemos preguntas en el chat y me dicen por favor Ana si hay alguien en la sala también porque yo no veo a todos solo las veo ustedes dos gracias Víctor hay una participación en la sala perfecto así nomás para que te contembre gracias muchas gracias Lourdes hola a todos y a todos hola Trinidad muchas gracias por tu charla por tu tiempo a mí me gustaría saber más sobre la revista de taller de cine octubre que también tuvimos oportunidad de leer el primer número pues precisamente que nos contaras de manera general cómo se gestó qué opiniones obtuvo qué críticas y bueno quiénes la conformaban cuántos números tuvo porque se me hace al momento de leerla se me hacía como una revista muy fresca creo que es el contenido de la revista que leímos bien pudiéramos leerlo ahora como temas muy actuales desgraciadamente sigue mi gente gracias pero ¿hubo pregunta? sí bueno la pregunta es que nos hablaras en general de la revista ah bueno pues yo creo que fue una de las mejores cosas que pudimos hacer muy modesta como ustedes ven los números así muy muy modesta pero por fortuna teníamos profesionales de muchas cosas ahí en el taller de 100 de octubre teníamos a José Luis Mariño que era el corrector de estilo teníamos la bueno conseguimos al maestro Jorge Carrión les decía que nos ayudó a revisarla pues teníamos varios profesionales ahí y había quienes escribían como hay uno que no voy a mencionar pero bueno como Armando Lazo que escribe bien que escribe bien y además es muy estudioso estudió con jesuitas entonces muy sistemático muy ordenado y eso es pues yo creo que bueno y eso al llegarlos ya desde antes nosotros discutíamos muchas cosas del cine mexicano de la economía mexicana etcétera teníamos seminarios continuos y este y en el cine pues no había nada hubo un antecedente una que se llamaba hacia un tercer cine una revista maravillosa que tuve la fortuna de conocer a los que la editaban que eran además el centro de los cineclubes de la UNAM y ellos introdujeron lo del cine latinoamericano la información sobre el cine latinoamericano hicieron ciclos de cine entonces eso fue muy bueno para ver que aquí nos hacía falta una revista un algo que nos aglutinara a los cineastas no tuvo la suerte por lo menos en el CUEG de no tuvimos la suerte de que fuera bienvenida pero creo que fue un esfuerzo valioso y útil porque como tú dices nos han pasado tantos años y desgraciadamente sigue siendo vigente digo desgraciadamente porque no avanzamos mucho socialmente ahora dimos un jalón en este gobierno pero no hay no había costumbre pues de la discusión de buena manera y con información y con una visión diferente a lo que campeaba en el momento entonces la revista yo estoy muy muy orgullosa hace muchos años que no la leía muchos y ahora pues estoy cada vez más contenta ojalá sea útil yo creo que sigue siendo sí muchas gracias Trinidad adelante Ilse hola muchísimas gracias ¿sí me escuchan bien? sí ah bueno pues muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos la verdad yo también la plática la disfruté muchísimo y mi pregunta también va por ahí con lo que decía Víctor a mí me sorprendió muchísimo también la revista el número uno de la revista que publicaron en ese momento y de los artículos de los textos que ahí están están colocados a mí me llamó muchísimo la atención una propuesta que ustedes todo el consejo de redacción en ese momento incluida tú hacían una crítica a las críticas de cine entonces eso me pareció importantísimo porque hasta el día de hoy hablando a propósito de cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado la crítica de cine me atrevo a decir que en gran parte del mundo está hecha a partir de criticar cómo se hace la película técnicamente formalmente la película o el lenguaje cinematográfico pero para serles honesta a mí me pareció sumamente impactante lo que comentan ustedes para hacer una buena crítica de cine o no digamos lo buena corrijo la palabra lo más competente y completa posible se tiene que hablar de la producción de la película ¿no? entonces a mí eso me pareció sorprendente y me pregunta es cuando ustedes lanzaron este comentario esta crítica además de Jorge Ayala Blanco hubo más personas que hayan reaccionado a eso porque ustedes también lo mencionaron ahí en la revista ¿no? Jorge Ayala Blanco cómo criticaba el cine de ese entonces y hasta la fecha cómo lo hace ¿no? es parte ya de su distintivo de su característico pero pero en ese entonces hubo alguien más que haya reaccionado a lo que ustedes dijeron no nada más hacemos cine y nos preocupamos por hacer cine cine crítico también buscamos que la crítica de cine sea sea de verdad crítica si ustedes generaron reacción que sea útil exacto ¿tuvieron otras reacciones más críticos estudiosos del cine en ese momento? la última pregunta gracias adelante Trinidad si la reacción no porque ustedes interesaron a Jorge Ayala Blanco por estar firmando bueno es que estaba cerca Jorge Ayala Blanco era nuestro maestro y criticaba nuestras películas pero terrible terrible bueno pues nada más regresamos pero yo creo que ahí lo importante era el sí llamar la atención sobre qué cosas hay que destacar en una película por la crítica ¿no? algo que le sea útil a la gente sí y pues no precisamente cuando yo digo cuando no la gente no es muy materialista pues eso ocurre que son como críticas de pajaritos ¿no? sí sí porque perdón perdón la interrupción igual a propósito como como decían nuestra compañera anterior hay una tesis de investigación de nivel maestría yo hasta este momento no he encontrado una si ustedes conocen una me la compartan y la aceptaré con muchísimo gusto pero hay una tesis de maestría publicada en el 2016 publicada por el ahora doctor Rodrigo Martínez Martínez de la UNAM y de la UAM este Coajimalpa en donde él habla sobre la crítica de cine y él es de los pocos que dice que la crítica también debe de ser útil ¿no? no debería ser un yo como crítico opino esto y te obligo a ti a ver esto yo creo que después de 30 40 años después se me hace un ejercicio importantísimo y de ahí mi sorpresa que ustedes desde 1970 si hayan alzado esa voz y decir pues la crítica tiene que ser útil ¿no? por eso decía no hubo alguien más que se haya molestado que se haya ofendido sí todos se ofendieron de verdad mire han pasado tantísimos años y seguimos siendo vistos como si fuéramos alacranes o algo así pero pues lo hicimos con la mejor intención de que de que mejorara todo todo lo relativo al cine y entre ellos la crítica si la crítica orienta al público a que vaya o no vaya bueno pues es importante aportarle o sea aclararle que para qué le va a servir esa película ¿no? y para eso tenemos que recurrir a lo material o sea que nos estaba ofreciendo la película ¿no? y no qué opino yo de lo que es la película o debe ser ¿no? claro pues sí así es digo que estoy muy orgullosa después de tantos años de no verlas de que sí yo creo que hicimos algo que puede ser útil para mucha gente yo creo y como dijo Víctor hasta el día de hoy lo es y es muy actual pues de mi parte es todo muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias gracias Trinatana adelante luego Sergio luego tenemos una pregunta en el chat luego la persona de la sala que no sé quién fue y luego Miguel bueno pues muchísimas gracias otra vez Trinidad por estar acá con nosotras por todo lo que nos has compartido por toda tu memoria y bueno por también todo ese trabajo que fue pues que ha sido como pionero y yo creo que es interesantísimo que nos ayudes a como recuperar cómo era ese momento ¿no? o sea cómo estaban también las instituciones este cómo cómo se hizo Mujer Hacia en la Vida también creo que sería sería muy interesante y un poco eso es lo que lo que quisiera y también quería preguntarte cómo veían tú y Lourdes ¿no? y bueno también los del taller al feminismo que estaba surgiendo en ese momento que estaba en la en la polémica ¿no? y un poco también pensar en ese contexto de Mujer Hacia en la Vida ¿no? también del año internacional de la mujer ¿no? cómo estaban ese esos debates cómo cómo eran ese ese clima de época que nos que nos cuesta trabajo como acercarnos ¿no? pero creo que tu testimonio nos puede ayudar mucho a entenderlo desgraciadamente teníamos de todo en el grupo desgraciada y afortunadamente había quienes estuvieron muy en contra muy muy en contra esos personajes que ahora también estarán de todos los cambios que ha habido no digo quiénes pero hubo una oposición muy fuerte de de gente que es capaz muy capaz pero que no tenía bueno el pensamiento reaccionario se tiene no sé de dónde pero se tiene muy profundo en algunos y se han visto los resultados en los últimos tiempos no digo más sí pero la mayoría del grupo de talleres cine o sea fue o sea lo que pasa es que los discursos cuentan tienen peso ¿no? si alguien habla con la voz también y todo pues a veces se impone pero al final ganamos pues en el les digo pero fue gracias a que un hombre nos defendió también el tema o sea fue armando que pues les digo nosotros en casa nos echamos nuestros rounds pero al final de eso se entendía y entiende porque tiene un pensamiento más abierto y tú y Lourdes habían propuesto el tema claro nosotros fuimos las que propusimos ¿cómo les surgió la idea? ah pues porque te digo que hablábamos y parece que hablaba el PR o sea no teníamos prestigio de buenas oradoras ¿no? ella por ejemplo Lourdes escribe pero pero a la hora de hablar pues no es así más tímido ¿no? y yo pues hablo mucho pero igual necesita poner argumentos sólidos y sí nosotros habíamos estudiado cuando empezamos con lo del tema lo primero que hicimos fue ir a buscar a las feministas que conocíamos en ese momento por fortuna fue una esta muchacha ay Dios mío mi esperanza si no la otra Antonieta Rascón que era una feminista importante y seria muy seria pues la conocí en su casa la conocimos en su casa ¿no? este y bueno lo primero que se nos ocurrió cuando llegamos acá es buscarla para que nos orientara porque no sabíamos nada de feminismo nada yo de yo me considero feminista desde chiquitita porque mi mamá era una mujer extraordinaria en ese sentido una mujer de la clase de obrera pues pero pues tenía mucha capacidad para hablar era muy buena no estudió más del tercer año de primaria pero no la necesito cuando yo vi la película La sal de la tierra dije esa con es como mi mamá y mi modelo ¿no? pero yo nunca he sido así hablar muy bien y nada de eso y eso fue lo que ocurrió en las discusiones del taller que pues a lo mejor no argumentaba bien pero era una oposición al principio por lo menos de dos gentes pero cuando se echó su rollo Armando pues los convenció después de ocho meses ¿eh? no crean que fue fácil fue realmente como que si nosotros éramos las reaccionarias de la película ¿no? ¿cómo se nos ocurría hablar de eso de las mujeres y bueno pues se decidió el tema pero todos leímos y estudiamos todo el material que nos dieron Antonieta nos dio una buena bibliografía Marta Lamas ella nos mandó con Marta Lamas y Marta Lamas me dio otra buena cantidad de revistas de materiales y había en aquel entonces creo ya una revista feminista no me acuerdo pero la editaban en el colegio de México y no me puedo acordar sí y esa es la única referencia que Lourdes y yo teníamos de feminismo y bueno me parecía muy seria y muy buena y bueno pues se votó y ganamos pero pues en principio hubo unos dos miembros que no como que no colaboraron igualito porque una vez que decíamos que decidíamos algo pues lo cumplimos eso fue una cosa muy muy buena del taller y lo hicimos y todo el mundo hizo su parte su Armando le tocó la parte ideológica así más y fue muy muy bonito ¿no? la lástima que la película la copia de la película es infame infame así no se ve porque tengo tenía un color bonito tenía pues se podían apreciar muchísimas cosas que ahorita se ve como una plasta ¿no? así como todo morado pero la película es bonita o sea nosotros si conseguimos yo no sé ahorita ya me entró el ánimo ya no quería ya andar en pues en irigotes pero yo creo que vamos a organizar algunas mujeres para que bueno algunas personas para que hagan una buena copia en la UNAM tienen los recursos tienen los equipos por ejemplo una cosa que no te vi ah bueno ¿no han visto la película? sí ¿nadie? sí todos todos bueno todas todas este en esa película ¿saben qué es lo que falta? los créditos dije ¿pero qué es esto? o sea todos participamos por igual y además una cosa importante es que cada quien hacía su parte si era producción era producción si era fotografía y responsable de todo entonces pues digo no tenemos un lugar cada quien incluso en los últimos años como que ha habido cierto resquemor entre la gente de octubre como que alguien se hubiera apropiado de las cosas ¿no? o sea de las películas y y no es así yo creo que en algo somos derechos es en eso ¿no? en los créditos en el respeto al trabajo de cada quien y eso es algo que campeó en el taller de cine octubre sí pues así fue entonces este ¿está contestada la pregunta? sí yo la estaba haciendo sí que era y una última más hablaste de que tenían de maestro de documental a a Carlos Álvarez al boliviano ¿cómo era? porque además bueno él tenía toda una teoría del documental ¿no? muy importante de su experiencia del documental político ¿no? él sí sí por eso estuvo en la cárcel pero por lo ideológico no que fuera con una pistola o nada sino precisamente porque tenían influencia tenían influencia toda la más gente ¿no? sí pues Carlos Álvarez vino después de salir de la cárcel para acá de hecho nosotros teníamos un departamentito Armando y yo éramos pareja este que habíamos comprado y estaba todo destruido y yo me dediqué a restaurarlo porque Armando es el de libros y a mí me encantan las cosas técnicas ¿no? entonces yo fui poniéndole la luz y bueno muchas cosas entonces ellos llegaron no tenían dónde vivir entonces le dimos así lo pues hay unos meses seis meses algo así y pues tuvimos la oportunidad aparte de las clases que nos daba documental este pues de conversar con él en otras horas y pues él hizo un trabajo muy importante allá en en Colombia pero después de eso pues tuvo que salirse del país después de salir que no sé realmente de eso nunca hablamos de cómo fue que logró salir porque estaba condenado al pocito ¿no? y creo que tenían un bebé no me acuerdo ya pero pero total que pues él quería preservarse ¿no? porque tenía responsabilidades y de aquí se fue a Berlín cuando yo estuve en Berlín varias veces ellos me daban así lo también fue muy bonito pero sobre todo su conocimiento su visión del documental o sea ya no podría repetir bien las cosas pero pero a nosotros sí nos hicieron cambiar nuestra visión del mundo del mundo del cine las gentes que vinieron ¿no? Julio García Espinosa hizo traducción del cine pero a lo profundo ¿no? desde la escenografía desde como decía la fotogenia que nos niega quienes a quienes eligen de actrices y actores a aquellos que parecen europeos ¿no? o gringos entonces este pues para nosotros fue una gran influencia fueron ellos una gran influencia y Litín con todo y que era pues ¿cómo se puede decir? de los saborecidos de la del sistema pues era también un hombre de razón bastante inteligente no sé si vieron han visto la película El Chacal de Nahuel Toro que es fuerte 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 y este y bueno pues también te enseña a ver cómo manejas pues las como se dice pues todos los recursos que son para aplastarnos ¿no? y cómo lo contrarrestas con algo más fuerte entonces bueno y aparte que todos estaban muy formados ideológicamente y fue una influencia importante importantísima ojalá hubieran estado más tiempo para que estuvieran con otras generaciones pero no y Julio García Espinosa pues también es de una profundidad que solo pueden tener los revolucionarios yo digo sí porque van más allá pues de todo lo que se ve y a nosotros nos pues tuvimos la suerte de que nos apoyaran muchas gracias 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 a ti seguimos con Sergio tenemos bastantes preguntas en el chat hay más y también en la sala entonces adelante Sergio también Lilia está cantando la mano ok Lilia buenas tardes a todas me escucho bien perdón perfecto gracias pues muchas felicidades y muchas gracias por compartir tus experiencias de vida cotidiana como comentario para mí es gratificante escuchar de nopales y de vida cotidiana ante las problemáticas que se enfrentan las personas o que nos enfrentamos las personas para realizar nuestra labor ya que si nuestra vida cotidiana y hacerle frente a este tipo de problemas sistémicos no podríamos hacerlo lo que desarrollamos entonces agradezco infinitamente el compartir esas enseñanzas y aunque no aparentemente no son de cine claro que son de la vida entonces yo quisiera empezar por mi formación etnográfica preguntarte si en cuanto a cine antes de partir hacia la mal llamada tarumara si tuvieron algún tipo de formación previa con pueblos originarios de quiénes son estas personas cómo viven a qué nos vamos a enfrentar o fueron o cómo fue ese proceso de ir ahí eso es primera luego en cuanto al problema de que estos materiales estén en malas condiciones me parece que no es azaroso podría casi que afirmar que es una cuestión de hegemonía de quien ejecuta ciertas órdenes o se olvida o genera todos los mecanismos para borrar esa memoria de resistencia de estas luchas entonces me respondiste hasta cierto punto en cuanto a la labor de la restauración por otra parte en cuanto a fotografía te pregunto cómo qué puedes perdón por mis cachorros que van a ser un escándalo no en cuanto a fotografía qué recomiendas para generar mecanismos que legitimen a las diferentes identidades no hegemónicas ni blancas es decir de las diferentes culturas que habitamos este país llamado México por ejemplo y con respecto al no la restauración ah y la última me recordó muchísimo la película al grupo Chasqui de Perú no sé si lo conozcas no no sé si tengas algún vínculo entonces ya me respondiste que no voy a pegar en el chat un enlace sobre de una película del grupo Chasqui del Perú que se llama Miss Universo y me parece que se espejea muchísimo con la realidad latinoamericana y con esto le paro porque me parece que hay un río de preguntas muchas gracias oh dios por donde empiezo gracias Sergio si puedes repetir muy puntualmente la primera que era muy concreta para que Trinidad vale la primera es en cuanto a la visita al pueblo mal llamado Tarahumara Tarahumari Tarahumari si tuviste algún tipo de formación previa en donde con respecto a ellos es a donde voy con quien voy que comen como se visten como habitan o como fue ese proceso para ir bien si lo dije un poco que fuimos a línea a buscar información sobre que que grupo era y como era y y Juan Rulfo nos hizo favor de dar prestarnos el libro creo que nos lo regaló un libro de Lundcomers que era del siglo diecinueve una cosa así sobre los rarámuris y eso ayudó muchísimo a que nosotros digamos que quisiéramos entenderlos o sea no llegar a imponer nada de nada sino lo que ellos nos guiaran sobre cómo tratarlos que cómo cómo relacionarnos con ellos porque los primeros días llegamos a bueno leímos el libro con mucho cuidado muy muchas veces o muchos detalles pero pero cuando llegamos les digo que iban ellos por las tardes muchos tarahumaras y era un un cerro muy bueno la sierra es increíblemente así entonces ahí donde estábamos donde estaba la iglesia y llegamos pues por la tarde iban los tarahumaras y mira nada más se ponían a mirar lejos todo el tiempo y bueno nos aportó mucha información el libro de Lundholz de cómo ellos estaban integrados a la naturaleza de esa manera o sea así como disfrutar de los atardeceres que además son los más bellos que yo recuerde y cómo sé qué han dado por allá y por acá bueno unos colores y una cosa en la altísima montaña de la Sierra Tarahumara y bueno pues esa fue la única formación que tuvimos por otra parte yo soy de Nayarit y allá los huicholes y los coras entonces ellos pues convivíamos en otra época cuando yo era pequeña que estuve con mi abuela como a los ocho años ocho a los nueve años pues ahí por ahí entraban por la calle donde vivía mi abuela entraban los huicholes por otra parte la familia mía era de la sierra de Nayarit y entonces mi mamá también me platicaba de cómo convivían cómo en el año del hambre así decía bueno unos años de igual a las cosechas mi bisabuelo apartaba una gran parte de la cosecha para los para los compañeros que vivían por ahí cerca los huicholes y los era como muy comunitario porque trabajaban gratuitamente pero tenían asegurada la comida y eso a mí bueno me era muy cercano sí entonces cuando llegamos allá por lo que primero hicimos fue callarnos siempre o sea no decir venimos a no sé qué no o sea llegamos ahí y fuimos acogidos como si fuéramos parte de ellos pero de principio pasaron días y días como una semana donde ni volteaban a vernos como si fuéramos transparentes sí y yo creo que nos fuimos ganando su confianza de tanto no dar lata sí o sea nosotros resolvíamos todo lo nuestro y por cierto hay una anécdota muy cotona que llegamos y nos acostamos en unas camitas que había y Armando amaneció con todas las hoyos o como se dice no granos de de las chinches entonces estaban aterrados a mí no me hicieron nada no sé por qué pero ellos acudieron también y nos echaron un polvito y a él ya no le picaron más pero bueno lo que quiero decir es que logramos una comunicación sin palabras sí pero gracias a ese libro que nos prestó que nos dio este Juan Rulfo sí esa fue la única formación y la de la vida pues o sea yo quería mucho a los huicholes siempre son bien guapos tenían sus ropas así no había tanta pobreza yo digo porque tenían sus ropas bonitas ahora hace ya unos años que estaban muy pobres les robaron sus tierras les robaron o sea le hicieron presas y cuanta cosa y claro se llega la miseria yo tuve una conversación con mi hermano una vez mi hermano era líder allá en Nayarit acaba de morir por cierto pero me dio una digo fuimos educados igual pero en algún momento dijo que que los huicholes eran unos borrachos y yo casi lo mato le dije ¿por qué? pues mira les pusieron una reservación les quitaron sus tierras y luego los pusieron en una reservación pues claro que se alcoholizaron claro que había que huir de esa situación ¿no? y este pues yo siempre tuve mucha empatía eso es ¿sí? aunque no teníamos formación antropológica ni nada sí ¿y bien? Sergio ¿quieres retomar alguna más? sí o sea puntualísima porque fueron muchas sí perdón fueron muchas preguntas pero no pasa nada mira este me voy a lo de Chasqui hay un grupo que se llama Chasqui en Perú que es de los ochentas y hacen video con temáticas sociales entonces puse en el chat una película con la cual espejeo mucho la película de mujer entonces la dejo ahí en el chat para quien guste igual para que la veas y ojalá y podamos compartir en otro momento más amplio los comentarios sobre la película y pues felicidades y para no atenuar más y darle espacio a las demás participaciones pues yo aquí ya ahí le corto muchas gracias muchas gracias Sergio tenemos en la sala a alguien la primera persona que pidió la palabra a Yerit gracias Yerit adelante bueno yo me escucho bien ¿verdad? sí pues muchas gracias Trinidad es una una fortuna tenerte y poder escuchar de tu propia voz perdóname sí ahí está ¿verdad? bueno pues muchas gracias Trinidad es una fortuna decía yo poder tenerte aquí escuchar de tu propia voz ¿no? pues tu experiencia y todo lo que tú tú sabes y todo lo que tus memorias y bueno pues ya muchas preguntas que yo tenía también ha sido como que ahondando en ellas y no quisiera que fuera muy repetitivo así que bueno acorté a dos nada más me gustaría saber si tú tenías en esos años cuando estudiaba cine y cuando hiciste estas películas si tenías algunas referencias de mujeres cineastas qué referencias cinematográficas tenías qué películas te gustaban qué cine era el que veías qué historias eran las que a ti te hacían sentido ¿no? porque ¿de dónde te inspiras tú para hacer este cine que haces? y bueno pues sobre todo enfocado a la película que vimos para esta sesión ¿no? sobre todo enfocado en las historias de las mujeres ¿no? en su vida cotidiana un poco para conocer cuál es tu tu sí, tu inspiración tu formación de dónde viene ¿no? qué fue lo que te qué fue lo que te llevó a narrar estas historias de las mujeres ¿no? porque pues sabemos que siempre ha estado supeditado en esto de la la lucha de clases está la lucha de las mujeres está supeditada ¿no? en la lucha de clases entonces en este contexto en el que tú realices esta película pues ya contaste un poco ¿no? como tú te sentías invisibilizado que no tenías voz ¿no? y tu compañera también pero poco que pudieras contar más ¿cuáles eran esas otras referencias de las historias de las mujeres o de cines y es que veía cine de otras mujeres cineastas ¿no? y bueno pues una que puede ser obvia pero bueno no quiero dejar de hacerla si piensas que existe una diferencia entre el documental hecho por mujeres y el documental hecho por no mujeres por hombres o con cualquier otra otra visión y otra perspectiva o sea si existiría una diferencia y en caso de haberla ¿cuál es esa 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 diferencia que tú que tú piensas? ah bueno y ya la llama chiquita nada más ¿cómo era la relación con tus compas? pues con los hombres sobre todo con León Chávez ¿cómo es que él pues él llega ahí y se hace como colaborador en todo esto ¿no? con su música y con todo esto que traía perdón muchas gracias pues dije que nosotros bueno lo dice en la revista ¿no? que nosotros tenemos una militancia en el cine o sea a través del cine teníamos una militancia pero también teníamos una militancia política en esta última pregunta bueno pues precisamente decía que comentábamos fuera sí conocimos a León Chávez en el movimiento de Chihuahua después él vino a México como está vivo no puedo decir muchas cosas pero militamos con ellos después de que venimos acá ya llegamos a la ciudad de México pues nos invitó y todo eso y nuestro trabajo en el CUEC era nuestra militancia era parte de ello esa es una fue la última y las otras hay de mí si yo había visto cine para cine hecho por mujeres no yo desde muy niña veía cine cuando nació mi hermana cuatro años después de que estaba chiquita pues este no sé qué tendría mi mamá pero estuvo muchos días fuera y mi tía me llevaba al cine todos los días antes no eran las películas para niños y las de adultos sino que ahí te llevaban y vi muchas cosas muy interesantes desde comedias gringas de esas me acuerdo de una canción digo de una película muy chistosa tonta sobre la guerra ya son los gringos donde las mujeres bailaban así en shorts y decían zumbaba y toda esa hora es una música que me quedó pero vi muchas películas en esos cuatro días porque además todos los los cines en provincia por lo menos eran tres películas y yo creo que mi tía no hallaba qué hacer conmigo y me llevaba al cine entonces bueno luego después cuando un tiempo estuve con mi papá un año no tenía mujer entonces me contrató una persona que me cuidara pero mi papá al principio cuando no teníamos nadie me andaba con unos amigos que tenían una casa junto a un cine y como es el trópico hacía un calor de los demonios los cines eran sin techo entonces la familia tenía un un palco que daba hacia el cine y veía más películas ahí vi Berman o sea las rojas entre esas silvestres yo después cuando crecí y vi me gusta tanto Berman pues vi que ahí vi vi la señorita Julia que eran películas importantes no me acuerdo el director no es de no es de de Berman pero bueno vi ahí muchas películas que eran para juntos pero antes no había esas diferencias ¿sí? esa señorita Julia me dejó muy impresionada o sea todavía ahora este yo tenía ya en ese tiempo que estuve con mi papá fue como siete años tenía y veía cine todos los días también porque ahí iba y me dejaba mi papá con esa familia y pues nosotros felices veíamos películas tres películas cada día y creo que de ahí me empezó a gustar el cine muy en serio había tres de charros o tres de monstruos o tres de así como decir ya ficción pero eran tres películas cada día y a mí me encantó el cine o sea fue algo que me ha gustado mucho y bueno ya estando en la prepa llegué y había un ciclo de Visconti en mi vida había imaginado que existieran todas esas cosas entonces ahí fue donde empecé a decidir qué sucedía por el glamour sí pero también por lo fuerte que era o sea lo que te impresiona más que la vida de estos dos días entonces pues sí me empezó a gustar así pero películas de mujeres he visto muchas que me han encantado hay una australiana creo que con un cuadrado pero no la recuerdo me acuerdo la impresión que me causó y digo y me fue la fuerza de la del cine que te impresiona más que lo que vives sí entonces bueno me estaba así ahora ficción no he hecho casi he apoyado he hecho fotografía y todo pero yo no me ha interesado me gusta el documental en serio o sea porque bueno pues ahí no falseas nada ahí está en la realidad alguna otra no me acuerdo yo debería apuntar pero no apunto no sé si tú crees que hay una diferencia hay una gran diferencia entre lo que de una mujer y lo que puede ver un hombre con todo el respeto y la sensibilidad que tienen pero también se nos sale lo que somos en una película y bueno una cosa que descubrí también mucho digo en el cine fue que hay clases y que tenemos una vida diferente según la clase donde vives donde naciste entonces y eso lo vi chiquitita desde chiquitita por ejemplo la señorita Julia y bueno en aquel entonces con la vida pero con el tiempo y lo acomodando las cosas y lo que sí que somos diferentes según la clase de donde vienes ¿no? en fin gracias Trinidad justo relacionando con esto último que decías hace un momento de la fuerza del cine antes de darle la palabra a Miguel y a Lilia que están con la manita levantada tenemos en el chat a Pablo que te felicita por tu trabajo y pregunta justo si podrías ahondar sobre tu idea de que el cine es un educador emocional que nos decías hace un rato ¿no? y que viene muy al caso con lo que estabas comentando ahorita si quieres ampliar algún aspecto más de esta idea el cine como educador emocional ¿de dónde viene esta idea? ¿o cómo la concibes? ¿o cómo cómo la propones? ¿o cómo la piensas? que yo te diga eso que si quieres profundizar un poquito sobre esta idea sobre el cine como educador emocional pues sí porque es la referencia más clara que tenemos o sea el cine toma una parte de la realidad y lo pone en grande ¿sí? entonces a veces te impresiona más lo que ocurre en el cine además sintetiza la vida tú ves todos los días con tu familia con esto y con lo otro pero hay muchas más cosas que en el cine estamos en un cuadrito digamos la síntesis de la vida entonces va impresionando yo digo a la gente de tal manera que o repites eso o lo niegas ¿no? repites lo que ves o lo niegas y yo pienso pues que por ejemplo las relaciones humanas o las relaciones entre hombre y mujer están muy contaminadas por eso desgraciadamente cuando alguien elige de la realidad un pedacito pues la hace muy importante y muchas veces gana más eso que la que la relación diaria entre la gente o sea el que tú repitas actitudes en que bueno por eso tan nocivo el cine gringo ¿no? porque parece que la vida fueran puros golpes y pleitos entre hombres y mujeres y cosas así ¿no? cuando que la vida puede ser mucho más suave gracias Trinidad Miguel luego regreso al chat con otra pregunta y luego Lilia a ver si nos alcanzan los 15 minutitos que tenemos gracias Miguel adelante bueno pues muchas gracias un saludo a Trinidad y muchas gracias por tu testimonio por anécdotas que en realidad se atraviesan con un montón de elementos relacionados con el cine con la vida en México con un montón de cosas que han sucedido en los últimos 30, 40, 50 años y breve pensando ahorita a partir de esto que comentas si tuviera la posibilidad y todas las condiciones y los recursos y el equipo y las personas que te apoyaran de ser tienes la conexión muy débil Manny si puedes apagar tu cámara para que te acabemos de escuchar la pregunta si congelo si tenía la conexión muy débil y supongo que ya se le cortó entonces como puedo imaginar hacia dónde iba aprovecho para retomar la pregunta de Diego Felipe que bueno te agradece también la participación en lo que Manny regresa con su señal y tu experiencia de vida que nos da cuenta del contexto de producción audiovisual de un material con perspectiva política y te pregunta justo ¿volverías a hacer cine con perspectiva política pensando en el despertar de conciencias? Sí, claro que sí me encantaría tengo una película pendiente que es sobre la economía solidaria que habla sobre otra forma de relacionarse otra forma de producir y yo me digo estamos ante un nuevo modo de producción para poder hacer las relaciones entre los hombres más humanas o más suaves me encantaría y también tiene la inquietud de si se intentó censurar la película la de mujeres sí la de mujeres ¿cómo fue recibida la película en el ámbito profesional y público y si se intentó censurarla? no sé no sé cómo haya sido pero el caso pero el caso es que es sí yo no sé en qué proceso en qué momento con quién o qué cosa pero lo que yo veo es que esa película eso que yo vi no es lo que hicimos bueno para empezar está sin terminar le falta un cacho más los créditos pues le faltan los créditos para empezar que no son importantes pero pero habla de que ahí se ocurrió alguna cosa anómala sí la película tenía un color bonito por eso escogimos el material de reversible o sea no es un negativo es un positivo y como que no quisiera echarme muchas broncas pero yo creo que sí sería importante exigir que se hagan las cosas como deben ser el problema es que nada cambia de blanco a negro yo pienso que como en el gobierno como en el país pues muchas cosas se han querido cambiar pero ahí están las mismas personas que que hicieron otras cosas sí entonces es muy difícil pero yo creo que es una obligación porque es es un dinero público con el que existe la primoteca la universidad los salarios todo y ese es dinero público y tienen obligación con la sociedad de darle lo que es lo que debe ser yo sé todo lo que implica yo no me he acercado a la universidad es más ni cuando cuando volví de Rumanía tenía derecho a una a un trabajo y no se ejercitó tampoco yo hice ninguna bulla yo lo que quería era pues producir pero pues hay muchas cosas así que son parte del pasado con todo lo que se implica y que exigir el que se hagan las cosas como debe ser parece ser que como si fuera de mala fe pues sí entonces bueno pues no sé todavía qué hacer al respecto con octubre no se cuenta ya no existe aunque estemos vivos todos bueno no ya hay dos que tres muertos pero pero no puede hacerse en conjunto y una sola persona no mueven sobre todo si no tienes las relaciones entonces pues vamos a ver yo pienso que hay derecho digo no que sea una joya del cine y que no se va a hacer algo mejor seguro se hacen miles de cosas mejores pero esa es una parte de la historia tanto el que se haya hecho la película como el contenido gracias Trinidad Lilia ¿cómo? Lilia te tiene también pregunta perdón perdón yo también gracias pues un gusto un gusto que estés aquí con nosotras con nosotros y yo también pues me sumo a lo que decía Alexandra al inicio o sea es bien interesante ver tu trayectoria como cineasta pero también tu historia de vida porque eso nos da horizontes de la posibilidad que tenemos para como decía ella reinventarnos y no pensar que solo somos una sola cosa y ya si hicimos documentales es lo único que vale sino que hay muchos otros mundos y siempre es posible como tú nos lo demuestras ampliar esos mundos sin importar la edad que tengas o cambies totalmente de proyecto o de lo que sea es posible y creo que necesitamos esas historias son historias que las mujeres necesitamos ahora y bueno yo te quería preguntar algunas cosas primero quería ver si Bianca me podía ayudar a compartir unas escenas en la primera así como después del festival del 10 de mayo las primeras escenas ya cuando van entrando a la vivienda bueno a las viviendas se ve el equipo de producción de lo que fue el taller sin octubre entonces yo quería saber si tú nos contabas quiénes son esas personas que estamos viendo entonces un poquito adelante cuando termina Bianca lo del 10 de mayo ándale ahí no sé si nos puede seguir si quieres páralo como en algún lugar donde se vean todos no sé si cuando entran a la casa como un poquito adelante incluso a mí me parece que Trinidad eres la primera que entra a la casa a ver es que no lo veo solo de espalda pero al principio si se veían este es Alfonso Graff creo él era arquitecto él ya nos falta y llevan ahí como un equipo ¿no? sí llevan todo el equipo de producción mira yo pienso si quieres para bien cuando empiecen a entrar por favor un poquito con el play cuando empiecen a entrar ahí es creo la casa de una compañera de Rivenex esa soy yo esa soy yo ese es Rolo el que sigue no lo vi creo que es Abel Sánchez tengo contacto con Abel Sánchez después de muchos años de no saber de ella ella es una muchacha de Rivenex una obrera ¿y el que está haciendo la entrevista? es Pepe Hueltenberg y son las trabajadoras que habían estado que habían con la cooperativa que estaban en lucha en lucha de Rivenex y que la cooperativa de Sina Marginal había hecho un documental no supe de S pero seguramente sí sí porque ahorita que me dices lo mencionas como que lo recordé pero no soy tan segura bueno esa era una parte de mi pregunta pero un poquito más a ver ay perdón no 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 estaba bien porque así así si quieres siéntate ok gracias hay un todo esto hay bueno la segunda quería saber la voz en off es tuya la voz en off de la película hay una voz que va narrando claro que no 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 yo soy muy mala para eso ay sí verdad ya no recuerdo quién hizo aunque oiga poquito es que hace mucho que yo no escucho la película no la veo no nada sí podemos poner porque yo también tengo la teoría de que eres tú no puede ser tengo muchas preguntas sobre la película pero claramente ya no van a ser para hoy pero si pudiéramos poner si tienes identificado algún punto Lilia algún segundo donde está justo hablando ella sería buenísimo que se escuche y si no haremos el ejercicio después porque también la otra pregunta que tenías si viene al caso ya que estamos aquí centrados en el material es que eras la única mujer haciendo cámara casi no nos has contado nada de eso entonces también que hacías cámara era la única era la única mujer haciendo cámara entonces que implicaba en este momento hacer cámara y casi no nos has dicho nada al respecto gracias ahí identificaron un punto sí pero yo no escucho a ver soltamos pero abre tu micrófono Bianca porque no no lo oímos tienes que dejar de compartir volver a compartir y ponerle compartir sonido compartir sonido bueno y mientras bueno pero ya no va a haber tiempo no yo solo quería una cosa también está Manny que regresó perdón bueno un poco ahí creo que se abordó tu pregunta pero adelante Lili adelante este bueno yo quería que nos platicaras un poquito sobre cómo fue o sea porque evidentemente esto que León Chávez Teixeiro haya sido el que hizo la película la canción de la película implica una pues es como como un extracto de quién estaba luchando en ese momento ¿no? de qué luchas estaba o sea es una cosa ahí como una fotografía de la escena política del momento y yo quería preguntarte pues cómo fue que le solicitaron a él la canción cuánto tiempo tuvieron que esperar qué elementos le dieron para que él pudiera hacer esta canción que además ha sido yo pienso que muy muy escuchada ¿no? Tanto que ya ni se acordaba de dónde salió yo le dije el día que lo volví a ver esa canción no hubiera salido nunca si no estoy yo como cuchillo de palo porque me decían sí para la semana que entra y ahí va ¿cómo vas? no, no he tenido chance que no te quede no sé cuánto pero fue una cosa pero yo soy como un cuchillo de palo conmigo y con muchos otros con todos los demás y así también era en el octubre ¿no? cuando me fui a Rumanía la película de la mujer se quedó lista filmada totalmente y volví y estaba igual no se editó y fueron pleitos y pleitos con Armando porque dije pues usted tiene que terminar es una obligación pues o sea mucha gente colaboró y como que no existe y sí César se terminó después pero con León Chávez también fue muy pesado pero porque era muy participante o sea si había una un movimiento político importante en el país de veras yo no sé cómo que bueno de pronto la represión fue demasiada y yo nomás veía que desaparecían mis contactos mis gentes y este y pues no sé exactamente qué pasó ahí con con León y después perdimos el contacto pero nosotros se militábamos con ellos en el cine sí no hacíamos otra cosa que lo del cine tuvimos un grupo que se llamó Bertolt Brecht no sé si hayan sabido de él es un grupo donde había desde Jesús hasta Briseño o sea había artistas por todos lados organizados y bien se definían muchas cosas aparte de lo del cine o sea cosas que eran importantes pensamos que los artistas este participaban y cada quien en su en su ámbito pues es mucho más eficaz que andar luchando con los rifles ¿verdad? sobre todo que era muy desigual la la lucha ¿no? cuando los rifles teníamos pero teníamos cámaras teníamos auditorios para pasarles películas etcétera y los los músicos pues cantaban y León Chávez tenía un éxito que era bueno como todavía sí gracias ¿cómo estuvo? ¿dónde están las preguntas? ya se me olvidó mira regresó por un lado Manny no sé si Manny si tienes más estable la señal este por ahí juntamos tu pregunta con una que parecía muy parecida a la que Trinidad contestó que sí volvería a hacer cine entonces no sé si la pregunta iba por ahí ¿que podría ser yo la doctora? no de ninguna manera no yo eso si no siempre he sido muy tímida ¿y quién sería la voz entonces? tendría que oírla ya vimos con Bianca que no no tiene el punto yo creo que eso amerita hacerlo con calma ¿no? encontrar un punto donde se puede escuchar Trinidad después de tanto tiempo y reflexionar sobre ello porque también yo estoy convencida que es su voz en varias partes ¿no? de la conducción pero Manny vas a decir no sé si atendimos tu pregunta porque tenemos todavía a Aurea tenemos a Márgara con dos y no sé qué vamos a hacer porque son las dos y no quiero dejar a nadie sin que haga no creo que ya ya más o menos se respondió y mejor doy paso a las siguientes preguntas gracias Manny aquí Márgara bueno aparte de felicitarte por el trabajo preguntaba en el chat su relación en ese momento con la cooperativa de cine marginal yo te entendí en lo que contaste que no había relación al menos tuya con la cooperativa de cine marginal cuando nosotros empezamos como octubre tuvimos mucha relación con Canario Rojo mucha y discutimos discusiones teóricas del cine y todas esas cosas ¿no? con la cooperativa con la cooperativa sí con Héctor Cervera con el otro señor no me acuerdo pero tenía el nombre de notario apellido de notario no me acuerdo pero sí sí conversamos con ellos antes de cuando empezábamos en octubre creo que incluso antes de la revista una cosa así si tuvimos en la revista nos mencionan sí sí y ellos nos prestaron materiales en fin sí teníamos una cierta colaboración era como diferente ellos estaban más en los movimientos que en nosotros sí y con el movimiento electricista algo así con el suter con Canario Rojo con algunos más algunos pues con varios como o sea de pronto estaban un montón cuando íbamos a las conversaciones y de pronto había dos tres pero este he de decir que yo les agradezco mucho porque ellos después tuvieron una productora y me daban trabajo eso fue digamos a nivel personal pero me trataron muy bien que no en todos lados como eso de ser camarógrafa no era algo habitual era mal visto sí mal visto por la gente ¿cómo con la cámara? ¿qué le pasa? pero pues con toda la gente yo digo que el pensamiento más abierto se da en todos los ámbitos en el cómo educas a tus hijos en cómo te relacionas y todo y así ha sido pues he tenido suerte que he conocido muy buena gente la otra pregunta que hace muy puntual es que entonces Pepe Goldenberg participó en el colectivo porque era muy importante nuestras éxitos en las asambleas eran se debían a Armando y a él y por eso ahí digo que ahí decían que digo yo que como si hablaba un perro cuando hablábamos nosotros como yo peleaba en lugar de argumentar pues no era bueno y ellos con argumentos muy sólidos pues ganaban incluso con gente que no estaba de acuerdo con nosotros y ganábamos las votaciones gracias Áurea para no quedar eres la última que está ahí en pendiente si quieres plantear adelante buena disculpa ya sé que estamos en tiempo la verdad es que ha sido muy grato escucharles a todos tanto las preguntas ha sido muy muy enriquecedor pero no quería dejar de preguntar sobre la relación con el cine soviético no sé si solamente como línea política sino como referente cinematográfico si hay alguna relación que que mantiene que mantiene el taller de octubre directamente con con la revolución rusa por ejemplo claro que sí el nombre es por la película octubre sí y teníamos una gran revisión del cine soviético para nosotros fue muy muy importante o sea y de eso de lo que se puede hacer con el cine gracias a a la imagen y hasta sin sonido sí 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 teníamos una gran relación revisábamos las películas nosotros solos y eso que no contábamos con toda la tecnología de ahora pero en los cine clubs aprovechábamos sí muy bien era eso muchas gracias de nada muchas gracias Trinidad muchas gracias a todos y sobre todo a ustedes el AIS a Lidia que ha sido tan solidaria es decirles que ella escribió la la presentación porque yo no fui no tuve la no 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 yo no escribo casi nunca como ustedes ven en la revista yo nunca escribí un artículo pero eso significaba a todos y eso de compactar tu vida en media hoja como que no como que no no yo unos chorizos que escribí gracias Trinidad oye muéstranos nada más lo que quiero mostrarles esto este es un reconocimiento que nos hizo este pues yo no sé si es una organización que yo ni siquiera he tenido mucho contacto con los de DOCS pero nos hicieron en favor de darnos este este reconocimiento no saben cuánto lo agradezco siento que mis otros compañeros no lo han visto porque algo ha pasado pero cuando nos vemos es así como como si fuéramos gentes extrañas y yo los quiero mucho eso sí los hay talleres en octubre de veras que los quiero y los reconoceré siempre porque todos fueron muy solidarios me trataron siempre como persona y no como mujer aunque te digo como no argumentaba bien pues me hacían un poquito el feo sí muchas gracias Trinidad muchas gracias que maravilla que hayan tenido ese reconocimiento efectivamente es una experiencia muy importante como tantas otras de las que nos has relatado queda claro que esta sesión da para varias más no sé en qué momento ni en qué espacio pero pues las buscaremos para ampliar muchos aspectos que se quedaron en el tintero y bueno en el chat te están cayendo una lluvia de agradecimientos muchas gracias a todas todos por participar y sobre todo a Trinidad por compartirnos un montón de aspectos experiencias y pensares sobre tu práctica y tu pensamiento gracias gracias también yo a todos por su atención su interés y solidaridad y de verdad un reconocimiento grandísimo al equipo que ha ido a mi casa pobrecitos han estado como en un refrigerador bueno ahorita viene el buen clima para que vuelva a repetirse hay que ir al refrigerador porque viene el calor allá nunca hace calor nunca no es que hay la primera lluvia y es un congelador es un poco como el Mora entre marzo y mayo se agradece llegar ahí por el frío muchas gracias pues gracias a ti nada más recordar que va a estar disponible en unos días la grabación de tu intervención Trinidad entonces también para que la puedas compartir también para que podamos ver y recuperar toda la experiencia que nos compartiste esta mañana muchísimas gracias por toda tu vida y por todo lo que nos trajiste aquí Trinidad y bueno nos vemos en un mes que nos vemos en un mes que nos vemos en un mes que nos vemos en un mes